En fin, 1-2 probando, se nos ve, 1-2 probando, 1-2 probando, se nos ve, se nos ve, se nos ve, sí, ¿no? Se nos ve, bueno, se nos ve, pero no he podido arreglar el problema, se sigue viendo negro, ¿eh? Y eso que es iniciar el programa. Así que, Hellblazer, dame tu opinión sobre lo que viene siendo, pues, el Tottenham. Ay, el Barça, perdón. Ya se me está yendo la pinza. Bueno, me parece un buen equipo ahorita saliendo y ya le dan oportunidades a Arthur. Coutinho va a jugar de extremo esta vez. Veamos si así aporta más al equipo que de interior no ha terminado de cuajar. Y, como decirlo, lo que más me preocupa es Piqué, que no han arrancado del todo bien, le ganan siempre la espalda o come terrores. Y eso acaba en gol, ¿no? Así que espero que no pase nada de eso. Bueno, pues, la verdad que el Barcelona poca novedad de Saka, ¿eh? El cambio que veo es que entra Arthur, sale de embele del equipo, Coutinho juega como extremo según el marca. Luego veremos si juega como extremo o no. Realmente, bueno, no son muchos cambios. El Barcelona, desde luego, está teniendo dificultades defensivas que, pues, el Néstor Valverde va a intentar arreglar, ¿no? Va a intentar arreglar a ver si le funciona hoy ante un equipo que es bastante complicado, ¿eh? Así que tiene que espabilar el Barcelona, porque si sigue en esta sintonía, ¿eh? Si ya le ha costado contra equipos facilitos, ¿eh? A ver qué le pasa contra un equipo complicado, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Y, bueno, pues, el partido está a punto de empezar. Dime, Jordi, tu porrita, ¿eh? Dime tu porrita del partido. Pues, 2-1, gana el Tottenham. Entiéndelo mucho, tal y como está el Barça últimamente, efectivamente. Lo normal es que perdamos las cosas como son. Es decir, si nos ha ganado el Leganes, y hemos empatado contra el Girona, ¿qué no nos va a hacer el Tottenham? ¿Alguien me lo puede decir? Siempre tira para el equipo contrario del Barça para dar el gafe al revés. Pero, ¿tengo razón o no tengo razón? No tienes razón. O sea, no ganas el Leganes, no lo ha costado. Ni en las mejores rachas del Barcelona se ha apostado nunca por el Barcelona. O sea, si por ti fuera, el Barça estaba en descenso. Siempre es la misma historia, de verdad. ¿Tú me puedes contestar a que si nos ha ganado el Leganes, no nos puede ganar el Tottenham? ¿Tú crees eso realmente? Nothing. Bueno, Juan Amador, dime tu porrita del partido. Pues, 1-2-1 a favor del Barça, ¿no? Bueno, no sé si está de visitante. Sí, sería un 1-2. 1-2, correcto. A favor del Barcelona. Pero veo que tú apuestas por tu equipo, ¿no? Eres positivo. Hellblazer, por favor, dime tu resultado. Yo voy a ir por un 3-1 para el Barça, ya. O sea, que aquí el único que... ¡Qué flipao! ¡Qué flipao! A apostar. A apostar tú, chaval, por el resultado que viste. 1-3, gana el Barça, cuidado, eh. Bueno, yo voy a decir 1-2 a favor del Barcelona. Vamos a ver la gente del chat lo que dice. Spurs 4, Barça 0, dice Chechuchete. Fanny dice, Dere, qué suerte. Tres favoritos para la victoria de la Champions, dice Albe. Bueno, cuidado. No cargas la página de Twitch, o sea, ¿qué pasa? Sogekin dice 1-3 para el Barcelona. Valverde no se va a comer el turrón, dice Erchucepe. 2-1, dice Pedro ALC. 0-0, dice... ¡Pedra, Dix! Sogekin, el campeonato de la isla tirador. Ahí está, cuidado, ya va por esa parte. R-U-B-E-L dice 2-0. Guzmán dice 5-0. Pero 5-0 a favor de quién, Guzmán? Porque tú eres culé, no vas a decir que le van a meter 5 al Barça, ¿no? Por favor, decidlo bien, decidlo bien. Bueno, ha empezado ya el partido, señoras y señores. El Barça va con su camiseta habitual, el Tottenham con la blanca. Me gustan mucho las camisetas del Tottenham de esta temporada, hay que decirlo, eh. Tanto la primera como la segunda, eh. Soy culé y 2-0 para el Tottenham, dice Crack. Dime. ¿En qué minuto, Barça? Estoy en el 23, 24, 25, 26, 27. 5 segundos. Por cierto, debo anunciar aquí y en exclusiva, señoras y señores, que hay más partidos, eh. Hay más partidos de la Champions League. Por lo tanto, señoras y señores, vamos a dar repaso a lo que vienen siendo los otros partidos que se están jugando ahora mismo y los que ya se han jugado. En el grupo A, Atlético de Madrid. 0-0, Brujas 0. Se está jugando ahora mismo, acaba de empezar. También, Borussia Dortmund contra Mónaco. De momento, 0-0, señoras y señores. En el grupo B, PSV Eindhoven, Inter, 0-0 de momento. Y el Tottenham Barça, que ya conocemos, 0-0 también. Se ha jugado ya en el grupo C, el Paris Saint Germain 6, Estrella Roja 1. Marcaron Neymar, Neymar, Cavani, Di María, Mbappé y Neymar. Qué salvajada, señoras y señores, eh. Qué salvajada. Por medio de la Estrella Roja, marcó Marco Marin, eh. Conocido también por todos. Y, bueno, va a empezar el Napoli y Liverpool, que van 0-0, señoras y señores. Ya ha empezado. En el grupo D, se ha jugado ya un locomotivo de Moscú. 0-0, Schalke 0-4-1. Marcó McKennie. Cuidado, cuidado, Barcelona. Ocasión para Contillo, no hay portero. Gol. Gol. ¿Dónde va Lloris? ¿Dónde ha ido Lloris? Quiero ver eso de no hay portero. A ver, ¿dónde está el gol? ¿Dónde ha ido Lloris? Es que levantó la cabeza y Lloris estaba fuera del área por una banda. No entiendo nada. Se adelanta el Barcelona, se adelanta Coutinho. Primer tanto. Vamos a ver la jugada porque me he quedado flipando con lo que he visto, eh. Yo también, eh. Yo estoy helado, ¿no? Ahí está Busquets. Gracias. Se va Messi ahí en el medio campo. Apertura hacia la banda izquierda. Llega Jordi Alba. Robominando. Esta mierda va muy lenta, eh. ¿Qué ha hecho Lloris? ¿Qué ha hecho Lloris? ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¿Qué hace, Nen? Nos ha dejado vendidos. Me he quedado de piedra, ¿vale? Me quedo de roca maciza con lo que acaba de hacer Lloris. Que ha salido a por Jordi Alba, que estaba en el pico del área. Pase de la muerte y gol. Sin portero, eh. Se ha dejado toda la portería vendida. Estoy flipando, ¿vale? O sea, me he quedado de piedra completamente. Bueno, pues no puedo actualizar el resultado, debo decirlo, eh. Bueno, a ver si lo encuentro desde aquí, eh. Resultado. ¿Qué minuto vais? Sí que lo puedo actualizar. Mira, voy a tener suerte, eh. Pero ahora te lo digo, coño. No te pongas nervioso, Nene. Que más nervioso estoy yo porque el resultado no veo la pantalla ni nada, eh. Que no puedo ni meter a JKZ Live. Ahora que se joda, porrata. Estoy en el minuto 2.55. 2.57. 2.58. 2.59. 3. Bueno, pues vaya inicio de partido, eh. Vaya inicio de partido, señoras y señores. Con este error clamoroso de Lloris, que es un portero de talla mundial, eh. Me parece alucinante que cometa un error de estas características. No lo entiendo, la verdad. Me he quedado completamente anonadated, eh. No entiendo nada. Balón que tiene el Barcelona. Ahí está el inglés pegando un palotazo largo. El césped, hay que decir, de Weblade da asco, ¿no? Estoy viendo que está lleno de tierra, ¿no? ¿Dónde está el césped? ¿Se le han comido las vacas o qué? No entiendo nada. Estoy viendo el césped. Está marrón, macho. Está tierra. Hay tierra ahí. No entiendo nada, la verdad. No entiendo nada. I don't understand. En fin. Saludos para Dani Sank. Quedarán 1-2 ganando el Barça. Claro, ya no vale, ya. Ya no vale. Ya va ganando 0-1. Ya no vale decir el resultado, eh. Ya no, no. Yo sigo diciendo que el Barça pierde 2-1. Que te pires, hombre. Con estas cagadas que está haciendo Tottenham, estamos locos. Oye, ¿por qué no me va a la página de Twitch, tío? No entiendo nada, ¿no? Balón que tiene ya era pique. Toca para Messi. Ahí está Arthur en el centro del campo. Cuidado ese balón largo. Se anticipa a Anderbeirel. El balón que le cae a Winks. Vamos a ver si el Tottenham levanta la cabeza y consigue reaccionar. Ahí está Lucas Moura. Se quiere meter entre dos. No tiene salida. El balón sale rechazado ahí. Para la mela. Cuidado la pérdida de balón. Madre mía, el Barcelona. ¿Cómo ha salido en este partido, señoras y señores? Falta a favor del Barcelona. Se fue Messi al suelo. Le vemos las nalguitas ahí, eh. Qué barbaridad. Mira, Tazca. Vaya palazo ahí de Waltrapa, eh. Hola, Jordi. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? Dice Loxa Full HD. Pues muy bien. Están dos de menos, la verdad. Tenía ganas de poder ya comentar algún partidito y más del Barça. Y nada, aquí estoy. Primera vez en Twitch, eh. Tu primera vez en 100. Ahí está Lenglet en el centro del campo tocando para Arthur. Arthur y los minimoys. Arthur y los minimoys. Tocando para allá Piqué. Balón para Lenglet. Abre para Jordi Alba. Vaya entrada por la banda ahí de Jordi Alba haciendo muchita pupita. Iba a decir muchísima pupita, mejor dicho. Un saludo para Alejandro Velaz. Jordi Crack dice, salúdame. Un saludo a quien haya dicho eso porque no me abre el Twitch y la web. No sé por qué. Me pone un problema de DNS y no me deja abrir la web cuando antes la tenía abierta. Para ver vuestros comentarios. Te lo has cargado. No entiendo nada. Palón que tiene Jordi a la banda izquierda. Esto no tendría que estar permitido, eh. Jugar ahí con barro y con arena en el campo, tío. ¿Esto qué es? Es que parece que no llega el sol, ¿no? No da el sol ahí al Cepel. No crece la hierba, ¿no? Se la ha comido una vaca. Cuidado, Leo Messi. Está en el centro del campo distribuyendo el fútbol del Barcelona. Ahí está Jordi Alba tocando de primeras para Coutinho. Intenta un taconazo. Se anticipa ahí. Trippie. Y ahora saca el onda a favor del Barcelona. El puto centro del campo. Sabe que es donde va a jugar el Barça, vamos. Cuidado con el Barça que ha cambiado a 4-4-2, dice Jonathan. Han tardado, eh. Le había tardado en darse cuenta que era lo que le funcionaba, la verdad. Yo veo una 4-3-3, pero bueno. Da más soledad al equipo, ¿eh? Al 4-3-3. ¿Qué dices, Don Juan? Que da más soledad al equipo un 4-4-2, ¿no? Sí, es que teóricamente es la 4-4-2, porque realmente yo veo a Coutinho ahí como estrés muy izquierdo, ¿no? Pero bueno, le veo con libertad, ¿no? ¿Qué pasó con Amin? Pues estará en su casa viciando a la play, imagino. Ahí está Luis Suárez. Balón que deja atrás para Rakidis. Como lo rebaña del suelo. Ojo, el regalo de Rakidis. Ahora peligro. Balón que tiene Harry Kane. Ahí está, se frena. Espera la llegada del coreano. Oh, no, 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 no. Retrocede para la defensa. Ahí está Gualtrapa. Tocando ahí. Es Juan Llama, ¿eh? Balón que tiene ahí el central. Anderbeire, el belga. Pegando un pelotazo largo. Vamos a ver. Muy fácil se lo pone ahí para el englete. Muy sencillo. Para que recupere el Barcelona. Ahí está Coutinho. Enlazando ahí con Luis Suárez y intenta la pared. Recupera Wings. Sí llega a pasar. No pudo ser, no pudo ser. Ahí está el Tottenham que la verdad está teniendo dificultades para armar el juego. Balón que tiene tripié. Pone el balón para Harry Kane que viene la toca de espalda. Sensacional. Ahí está para la mela. Abertura para Son. Ahí está el coreano. Banda izquierda quiere encarar a Semedo. Hace la bicicleta. Se le quita la cadena. Cuidado. Madre mía. Se le salió la cadena a Son. El error es clamoroso. Y pelotazo y tentetieso. De Jordi Alba. La gente enloquece en Wembley, señores y señores. Arriba. Mira Messi como con el chaval. A por todas. Estaban decididos. Voy a partir. Buen trabajo, sí señor. Buen trabajo. Sergio, el césped está así porque peleó Anthony Jones. Yosua y que la raja del cuadrilátero, dice Bruno. Bueno, pues vaya a ver. Puede ser porque está la forma ahí justo cuadradita en medio del campo. Pues no sé. Podrían haberlo hecho en otro momento o yo que sé. Lo hubieran hecho en otro lado, coño. Que fíjate que hay estadios, ¿no? Habrá alguno que esté abandonado. No en el del Tottenham, coño. Se la han cargado completamente, ¿no? En fin. Balón que va a colgar el Tottenham de falta. Ahí está la mela con la zurda. La cortó ahí el Barcelona con sencillez. Trippier, manda a la olla ese balón de nuevo y recupera al Barça muy fácilmente. De momento el Barça lo estoy viendo muy bien, ¿eh? En estos ocho minutos. Jordi, ¿qué opinas sobre este comienzo de partido? La verdad, inesperado, ¿no? Hombre, no esperaba que el Barça marcara tan pronto. Hay que recalcar que ha sido un error garrafal del portero de Tottenham, ¿no? De Lloris, que no sé dónde coño iba. Pero bueno, esto nos da cierta ante el comienzo de tranquilidad. Ahora no hay que dormirse porque en estos balones altos nos pueden hacer mucho daño, ¿eh? Balón que tiene Son, filtra de balón dentro del área para Harry Kane. Ahí está. Por la banda izquierda la pisa con calidad. La quiere meter, pero corta muy bien Gerard Piqué. Fácilmente. Y el Barcelona que intenta salir a contra por medio de Luis Suárez. Ahí reciben dos espaldas. Todavía en terreno culé. Toca para Leo Messi. Ahí recibe la presión. Madre mía, como la saca el Barcelona. Con qué sencillez. Buena recuperación. Minuto 8.54. Cuidado la recuperación del Tottenham. Buen corte de Gerard Piqué. ¡Qué contundencia espectacular! Sensacional. Somos 390 espectadores, señoras y señores. ¡Oh, cuidado, eh! Es el momento en que si alguno... No le ha dado el botón de seguirme, ¿eh? Ya está tardando, señoras y señores, ¿eh? Aquí narrando todos los partidos del Madrid. Y algunos del Fútbol Club Barcelona. En fin. Jordi parece el más realista de todos. Dice el Xucepe. Muchas gracias. Guanyama. Entregando ahí para Winks. Abriendo hacia la banda de Elsa para Tripie. Enlaza sensacional con Lucas Mourajo. Al veloz brasileño. Que se esperaba mucho más de este futbolista, ¿no, Juan? Sí. Se esperaba mucho más, pero bueno. A ver qué puede dar. Entre Pinto y Valdemoro. Se quedó. Se quedó. Saludos, Jordi. Qué placer verte aquí. Se te echaba de menos, la verdad. El placer es mío. La gente te echaba de menos, ¿eh? Voy a hacer la comprobación, señoras y señores, ¿eh? Ahora mismo. Voy a darle al botón de explorar. Voy a entrar en la sección Just Chatting. Para ver si estamos entre los tres primeros. No estamos. No estamos todavía, ¿eh? Hay una mujer que nos está quitando el tercer puesto, ¿eh? Como siempre, las mujeres van de vente. Es una realidad. Ahí está. Tiran más dos tetas que dos carretas, señores. Sí, señor. No por mucho, ¿eh? Pero ahí nos está quitando el puesto. El Barcelona tiene un bloque más serio y completo que el del Madrid, por desgracia. Dice Dani Sank. No sé qué decirte. Sergio, ¿alguna vez has malgastado dinero? Bueno, en esta vida todo el mundo ha malgastado dinero alguna vez en su vida. Sí, correcto. No todo el mundo invierte y todo lo funciona bien, ¿no? O todo lo utiliza, ¿no? A lo mejor hay un videojuego que he comprado y luego no lo he usado nada, ¿no? Mala inversión. Eso es malgastar. En fin, se va al suelo ahí Dembélé. Ahí Dembélé se me lo... ¡Belé no, Semedo! Semedo. Se parece, de verdad. Se parece. Oye, pues es bueno Semedo, ¿eh? Lo dije en su momento y lo sigo diciendo, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, pero le falta chicha en ataque, ¿eh? Es lo que me doy cuenta yo, ¿eh? En ataque no aporta mucho. Ahí está, Lucas. Se va al suelo. Madre mía, va el cañito de tripie y hay falta. Hay falta. Mi pronóstico es que gana el Barça 1-2, eso he dicho yo, ¿eh? Pero claro, tampoco esperaba que este comienzo tan brutal del Barcelona, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Lo vas a cambiar a 4-1 o qué? ¿A 1-4? Flipao. Ya me quedo donde estoy, ¿no? Ya no voy a cambiarlo. Dicho, dicho está. Eso es lo que hay, señoras y señores. Balón que saca tripie cambiando el juego hacia la banda izquierda. Bajará el balón en el coreano Song, que finalmente no tendrá que hacer el servicio militar porque ganó ese campeonato asiático que le salvó de ir a la mili, ¿no? Correcto. Porque si no hubiera tenido que apechugar. ¡Ojo, Fanny! ¡Qué grande, Fanny, de verdad! Ha donado 100 bits. Gracias por el apoyo, Fanny. La verdad, no hay nadie que apoye más a este canal que Fanny, ¿eh? Ni este, ni en YouTube, ni en ninguna parte. De verdad, es una brutalidad. ¡Que tomen ejemplo a los demás, coño! Eso es lo que tiene que hacer, tomar ejemplo. No veo a Twitch, me cago en la puta. ¡Qué asco, eh! Balón que tiene el Tottenham en defensa. Ahí está. Vamos a ver, la presión es altísima de Semedo. Y obliga a jugar atrás al Tottenham, que hay que decir que, bueno, pues tampoco está rifando balones, ¿no? Está intentando jugar, ¿eh? Aunque le está costando muchísimo. Después del surto es lo que tiene que hacer. Pues sí, intenta jugar, ¿eh? Pero hay que generar ocasiones, ¿eh? Que de momento no ha generado nada. Ahí está Anderbeirel, tocando para tripié. Cuidado ese balón largo, 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 largo para Lucas Moura. Atención, línea de fondo. Puede colgar el balón atrás. La saca Piqué una vez más. Porque no ha salido el portero, tío. Ahí era de Terrestek en fácil, yo creo. Piqué, hay que decir que ha salido enchufado en este partido. No te puedo donar los 35 bits que me quedan, dice Guzmán. Estoy eliminado. Eso por dar de uno en uno, ¿eh? Que uno de uno en uno es dar como un céntimo, ¿eh? En fin. Va a sacar de banda Jordi Alba. Minuto 12 de partido. Ahora haremos repaso al llegar al 15 de los demás resultados. Balón que tiene Busquets. Cuidado esa entrega ahí. Defectuosa sobre Leo Messi. Consiguió salvarla. Entregando para Ter Stegen. Cambia a Juay con calidad para Jordi Alba. Va a poner el pechito, la baja. Vamos, presiona un poquito Lucas. De verdad, hijo mío. Entre el Lucas del Madrid y el Lucas este, ¿eh? No sé cuál de los dos me pone más enfermo. Balón que tiene el Englitz. Ahí está. Manejando el esférico al francés. Tocando para Jordi Alba. Sube el balón en lateral al catalán. Entrega para Arthur. Vamos, a ver si. Marcamos otro, tío. Me cago en la puta. Sergio sacaría ese ascenso de titular contra el Alaves. Sacaría a Vinicius. A Vinicius sacaría. Los demás me la pelan ya. Ya estoy cansado de todo. Que lástima no hubiera ganado el Barça todos los partidos y la liga ya estaría ganada, ¿eh? Serían 21 puntos. Le saqueríamos ya 7 al segundo, ¿eh? Balón que tiene el Englitz. Cambia el juego. El Englitz es largo. Vamos a ver. Se va al suelo Coutinho. Vaya falta. La ha pegado, ¿eh? Donde Van Derbeeren. Y una pita, ¿no? Amarilla, claro. La ha pegado un empujón, ¿eh? A cuento de no sé qué. Espectacular. Me veía que pasó sin pena ni gloria por Atlético de Madrid y aquí está ahí titularísimo, ¿no? Ahí está. En medio de la nada. Sergio, ¿por qué minuto más? Se supone que iba a salir al United, ¿no? Me ha parado, tío. Estoy en el minuto 13, 54, 55, 56. Amarilla para Anderbeeren. Señoras y señores, vamos a ver esta falta. Y ahora repasaremos los resultados. ¿Por qué Vinicius y Malcón sufren lo mismo? Pues parece ser que sus entrenadores no están muy por la labor. O no son muy de su gusto, ¿no? ¿Quién? ¿Vinicius y quién? Malcón. Malcón. Malcón decían que estaba lesionado, ¿no? Aunque bueno, piéntelo. Está recuperadísimo. No, pero ya eso es hace un mes, más o menos. Cuidado, Messi. Cuelga el balón. El testarazo arriba del England. Vamos a repasar los resultados. Grupo A, Atlético de Madrid, 0. Brujas, 0. Borussia Dortmund, 0. Mónaco, 0. En el grupo B, PSV, 0. Inter, 0. Tottenham, 0. Barcelona, 1. En el grupo C ya ha terminado PSG, 6. Estrella Roja, 1. Y se está jugando Napoli, 0. Liverpool, 0. Y en el grupo D ya ha terminado. Locomotiv de Moscú, 0. Schalke, 0, 4, 1. Y señoras y señores, ahora mismo se está jugando el Porto, 0. Galatasaray, 0. Ahí está la pelea de los jugadores del Barcelona. Y pinta, capitado. Tienes razón Jordi, que rabia esos pinchazos. Ya tendríamos la liga encaminada, claro. Y si el Madrid tampoco pincha ninguno, pues a lo mejor la tendrían encaminada el Madrid, ¿no? Es que soy muy listo a todos. Soy todo listo. El Madrid ha pinchado contra grandes equipos. El Barça ha hecho el ridículo contra un Girona y contra los Leganés. Y si el Barça ha pinchado lo que ha pinchado y el Madrid no pincha nada, ¿qué? Entonces, ¿quién va líder arrasando? Usted vaya palo, no va a Suárez. Y no ha pintado nada, ¿eh? A Malcom no lo quiere Valverde, al igual que a Mina. Mejor si hubiera ido a la Roma. Bueno, yo creo que a Mina sí lo quería. Lo que realmente es el Barcelona el que quiso hacer negocio. Quiso hacer negocio y porque no le cabían más extracomunitarios. Va lo que tiene Gerard Piqué. Retrocede para Semedo. Ahí está el portugués. Quiere enlazar a él la banda derecha con Rakitic, pero no puede. Recupera al Tottenham. Tiene que dar un sustito el Tottenham, ¿eh? Ojo a la salida ahí. La pierde Wings. Balón que sale rechazado. A ver, coño. La calidad tiene la Mela. Pisa el balón. Se la pone ahí para la zona el coreano. Y Piqué otra vez. Espectacular. Y Piqué fuera de juego encima. Falta, no sé qué ha pitado. Está espectacular Piqué en este partido, ¿eh? Esperemos que haga una cagadita de las suyas, ¿eh? Que está siendo ya muy habitual. O de momento, mira, está fuera de juego. Pese que llega octavo si se la pega. Dice que el Blazer o Speed Civil War. En este caso, que es el que está usurpando ahí la personalidad. Buenas, ¿qué tal va el partido? Bueno, de momento va ganando el FC Barcelona 0-1. Somos 204 espectadores. Ha bajado la audiencia, ¿eh? Señores, ha bajado la audiencia. Hemos decaído, ¿eh? No entiendo por qué, ¿eh? Porque esto del Twitch sube y baja. Normal, coge y haces spam del canal de una tía. Pues hay nietos para allí. Puede ser, puede ser. Solo he dicho que teníamos que ser un poquito más, ¿eh? Para alcanzar el tercer puesto. Pero ya hemos desaparecido de todo, ¿no? Ahí está Anderbeire en defensa tocando ahí para Guanyama. Es Davidson Sánchez, mejor dicho, el colombiano. Aguanta el balón el colombiano. Retrocede para Lloris. Vaya cagada de Lloris, ¿eh? Ayer una cagada de Kroos impresionante. Hoy una de Lloris. Y seguramente los dos signifiquen una derrota, ¿no? Una derrota. De verdad, esto es terrible. Ahí está controlando a Lucas Moura. Recibe de espalda delante de Jordi Alba. Madre mía, qué fácil se va. ¿Cómo pita falta? Deja seguir, hijo de puta. Fuera, fuera, pita, fuera. ¿Qué habla? ¿Qué me estás contando, de verdad? Deja seguir. Si es falta, deja seguir. ¿Qué hace? Ah, no. ¿Cómo va a ser fuera si estaba a dos metros de la línea, cabrón? No me da cuenta. Pensé que había salido. De verdad, esto es increíble. En fin, señoras y señores. Pito falta y no dejó ni de la ventaja, ¿eh? Es una cosa increíble. O sea, de verdad, lo de los árbitros hay que hacerse no tirar, ¿eh? Porque sin una falta tan fácil. No deja de ir de la ventaja. Pues, le ha toto dejado que está. ¡Cuidado! Aparece ahí, Juan Llamas. Pero son, mano izquierda, son. Es muy difícil de hacerle, pupita. Se me da en defensa. ¿Cómo corrige? Que miedo es una bala, ¿eh? Que miedo es una bala. No le gana, ¿eh? Me paga ya Twitch. Cuesta ganarle en velocidad, la verdad. No me paga Twitch, señoras y señores. Pero hoy puede ser que consiga ya los logros para poder ser socio, ¿eh? No digo, ¿eh? No digo más, ¿eh? A partir de ahí, seré como Antena 3, señores. 15 minutos de anuncios y 10 de emisión. Como Antena 3. ¡Qué asco Antena 3, tío! Una peli de una hora y media, tardas tres en verla, ¿vale? Ahí está. A partir de ahí, ¿eh? Anuncios por doquier. De braguitas y calzoncillos. Balón que tiene Lucas Moura. Intenta hacer el recorte. Se mete ahí como media punta. Se va al suelo. Busquets, le rebañó el balón fácil. Y cuidado, que el Tottenham de verdad... Pues, ¿qué quieres que te diga, eh? Toca balón, pero no ofrece peligro, ¿no? El Barça está controlándolo muy bien, ¿no? Sí, vamos. Sobre todo estos últimos 5 minutos o 10. Que lleva el Tottenham ahí que está conectando de puta madre. Y tú estás sufriendo, ¿no? ¿Me estás diciendo? Estos últimos 5 o 10 minutos el Tottenham está conectando bien. Mira ahora. No ha tirado ni una vez a portería. No ha tirado ni una vez a portería. Está contando todo. No, pero le llegan todos los pases. Ahí está, Harry, que la vuelve a perder, ¿ves? Es que llegan a una línea ya donde no la atraviesan, ¿eh? Ahí la cortan todas. O sea que... ¡Uy, joder! ¡Qué bien, Rakitic! ¡Vamos! Pone, entonces, lo que te donamos tú no lo recibes. Sí, lo recibiré, ¿eh? Pero cuando llegue a una determinada cifra. ¡Joder! Cuando llegue a una determinada cifra, tendré que tener una espera ahí y luego recibirlo. Porque tienes que llegar a una cifra mínima, ¿eh? Para cobrar. O sea que se va juntando, ¿no? ¡Vaya palo, eh! ¡Oh! ¡Vaya palazo de la mela sobre Busquets! ¡Vaya palo, tío! ¡Láveme la, Busquets! Busquets es el tío que más recibe palos, ¿eh? En el Barcelona, ¿eh? Los más duros se los lleva él siempre. Balón que trae Jordi Alba. Se escucha un ruido. También dice que más retiene el balón. El pavo lo soltará rápido. Bueno, Hellblazer, ¿cómo estás viendo el partido, por favor? Bueno, o sea, ya el gol que vino, por suerte, pero aún así lo veo bastante complicado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Perdón, perdón, perdón! Porque viene ahí Harry que recibe de espaldas en la media punta. Nada, sigue, prosigue, por favor. Ya se ha acabado de la jugada. Ya, ya. Y al menos se está defendiendo bien el Barcelona. No deja que tengan ocasiones claras, claras. Pero las pérdidas de balones de Rakis me están preguntando demasiado. Rakitic, ahí está Wings. Vaya pelotazo a la nada, a la publicidad de una tarjeta de crédito. Madre mía, el Tottenham, ¿eh? Esperaba mucho más, ¿eh? Pero de momento... Va a empezar el partido, chaval. La jugada de goles es espeluznante. ¿Dónde ha ido Lloris ahí? ¿A qué? ¿A qué ha sido, amigo mío? ¿A qué? ¿Quién te llamó ahí a tapar qué? Teniendo 20.000 defensas por el lado. Casi tira fuera, ¿eh? Por eso ha entrado, vamos, justísimo al palo, ¿eh? En fin... Sergio, ¿supiste que Hermel está en Real Madrid Televisión? Por supuesto. Lleva un montón de tiempo allí, ¿eh? Pero no veo Real Madrid Televisión, ya. La verdad. Ahí terminó parando, ¿no? Le ha sacado beneficio a chupársela tanto a Benzema, ¿no? El pavo. Sí, sí, sí. Frentino, DJ. Este, el que se la ha chupado a mi hijo para Real Madrid Televisión. Periodistas a sueldo, señoras y señores, ¿eh? Periodistas a sueldo. Ya sabéis, a sueldo del club. Ojalá fuera eso. Yo creo que hay algo más siniestro, ¿eh? Algo más siniestro. Sí. Bueno, hay que decir que goles en Europa de momento no hay, ¿eh? Sigue todo 0-0. Hombre, es el Barça. Los demás, ¿eh? 0-0. Ayer estaba la jornada un poquito más avispada, ¿no? Avispada. Se va a lesionar Busquets, de verdad. O sea... Jota, ¿qué hacer ahí? Bueno, está sangrando, ¿eh? Es que no paren de darle, tío. Está sangrando el Busquets. Hay que decir que hoy no entras. Hay que decir todo así. Hoy no entras porque se ha bugueado el programa. Lo he intentado apagar. No se ha corregido el bug. Haber entrado a la hora, ¿eh? Ahora ya te quedas eliminated. Ya no lo voy a ir a ver más. Flipando porque me va el internet, pero no me va las páginas... O sea... No me va las páginas de las páginas web. Estoy flipando, ¿eh? Así que mala suerte para el chaval. No me va a abrir ninguna. Si hubiera estado a la hora, ¿eh? No hubiera tenido este problema, ¿eh? En fin. Ojalá algún día pueda estar en el directo y cerrar en... Bueno, móvil. Se me ha bugueado el programa porque se me ha quedado todo en negro y no puedo tocar nada. Solo puedo dejar de emitir y empezar a emitir. He cerrado el programa, luego entro a encender y sigue igual de negro. O sea que hasta que no reinicie el ordenador, me imagino que no se corregirá. Si es que se corrige. Si no, te tienes que desintelar. En fin, ahí vemos que se ha hecho pupita en la rodilla. Se ha hecho la típica herida que te hacías en el patio del colegio, la verdad, cuando te hacías una rascada, ¿eh? No me extraña con el césped ese ahí comido por vacas que hay. Creo que eso ahora se comió el césped, ¿eh? No, pero ahí se ha disparado, ¿eh? No me extrañaría, la verdad, ¿eh? Sí, sí. No me extrañaría. Y como mire que se ha disparado. De pobre nada, ¿eh? De pobre nada, ¿eh? Que J.K. se le dijo que iba a estar aquí a la hora y no ha estado a la hora, ¿eh? O sea que culpable él, ¿eh? Si voy a reiniciar mis cojones voy a reiniciar, ¿eh? Voy a reiniciar mis cojones. ¡Ojo Harry Kane! Madre mía, ese balón que le pusieron ahí a Ter Stegen. ¿Con qué peligro? La presión del Tottenham fue buena, pero no consiguió cortar. Ahí está Jordi Alba. Tocando para Arthur. Buena apertura de Arthur para Semedo con el pechito. Controla el balón. Madre mía, como está el césped, de verdad. Pero todo eso es un cuadrilátero tan enorme. De verdad. Toda esa parcela descomunal. Cuadrilátero más silla más lo que tengan, ¿sabes? Joder, colega. Si se han cargado todo el puto terreno de juego, ¿eh? De hecho, la parte que no está tan marrón es la del centro. Que me imagino que ahí justo estaba el cuadrilátero y debajo no hay nada. Pero ahí tiene pinta de que habían 400 millones de sillas. Las sillas VIPs. Balón que tiene Busquets retrocede para la ingleta. Apertura con la zurda para Jordi Alba. Estamos en el minuto 23 de partido. ¿Cuánto ya tienes excusa? Nada, la excusa no me vale para nada, ¿eh? Porque si tú haces un plan, mantén el plan. Es la suegra, es la suegra. La suegra que le dé por culo a su suegra. A mí no me interesa su suegra, la verdad. No me interesa su suegra. Yo tenía que estar y he llegado antes de iniciar el partido, más no he podido hacer. Sí, me sabe mal ya, claro. Claro. Dile a tu suegra. Oye, que no puedo, que he quedado para hacer algo. Estoy ocupado. ¿O qué pasa? Que eres un esclavo de la suegra también. De verdad. O sea, eres esclavo de tu mujer y de la suegra también. Pégate un tiro ya, entonces, chaval. Ahí está el disparo. Hellbracer, por favor, no chivotees, tío. Lo estás chivando todo, ¿eh? Lo estás chivando todo, de verdad. ¿En cuánto? ¿En qué minuto están? ¿En qué minuto estás, cabrón? Si te estás avanzando todo, mamón. A mí se me ha parado. 55, 56. No es que no seas una rata, es que eres, vamos, un esclavo y punto. Eres un esclavo, chaval. Si tú tienes tu plan, ¿eh? Que se busque la vida a la suegra. Así de claro. Anda que voy a dejar yo a hacer un plan que ya he quedado por la suegra. Anda que le den a la suegra, que luego son las primeras en mal meter. Balón que tiene Semedo. En la banda derecha, entrega para Arthur. Cuidado ese balón para Busquets. Filtra para Coutinho que baja a recibir. Retrocede para allá. Minuto. Minuto 25, 21, 22, 23, 0-1. Gana el Barcelona, ojo el balón largo de Piqué. Vamos a ver, Semedo, la locomotora. No va a llegar. No pudo llegar. No pudo llegar. Sergio, el hater de las suegras, hombre. Tú dirás. Eso se ha extendido en el mundo entero. No es cosa mía. Balón que tiene Lloris. Entrega para Davison Sánchez. Ahí está. Apertura hacia el lateral izquierdo. Vamos a ver. Filtra el balón. Ahí está Sánchez recibiendo de espaldas el coreano. Dice que hay fuera de juego. Joder, con los fuera de juego. Me estoy poniendo nervioso, tío. Me estoy poniendo súper nervioso con los fuera de juego. De verdad. Sí, es que la pelea de Anthony Joshua una semana después de la de Golovkin Canelo. Lo sé. Lo sé. En fin. Sí, es que la pelea... Ya me lo he leído. Nos chutamos, ¿eh? Nos chutamos. Dices que el Tottenham no chuta, pero el Basa tampoco. Hemos tenido esa y nada más, ¿eh? Ya se ralentizó el juego. De momento 58% de posición del Barcelona, ¿eh? No es muy alto. Pues vaya piedra de pique, colega. A ver, esto qué es. A qué coño jugamos, ¿eh? Ahí vemos a Pochettino. Y al hombre sin cuello al lado. Ahora hay que parecer un muñeco. De esos que le mete la mano en el culo y hace que mueva en la boca. Balón que tiene el inglés. Entrega ese balón para el portero Ter Stegen. Se saca el balón de un pelotazo. Y llega a los pies de Semedo que la baja sensacional. Aguanta de espaldas ante la presión de la mela. Vamos a ver la mela. No, 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 no. Antes de perderla. Antes de hacer igual este también. Me siento una ocasión clara del Tottenham, pero ya. A la velocidad. Ya, abusa de los toquecitos, tío. Abusa de balón. Tocando para Ander Beirel. Tripié. Devuelve para Ander Beirel. Ahí está el belga con el esférico. Tocando para el colombiano. Pisa tierra y se repala. Ahí está. Davis, ojo al error. Peligro, 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 peligro. Mano para Leo Messi. Recibe línea de tres cuartos. Viene ahí Guanyama taponando. Coutinho salió repotadísimo. Ese balón. Balón que tiene Jordi Alba. Entrega para Rakitic. Balón para Leo Messi. Peligro, Messi tiene espacio. Va a colgar el balón Luis Suárez con el pecho. Se la deja Coutinho. ¡Madre mía, el balón atrás! ¿Pero esto qué es? ¡El risco de Rakitic! ¡Gol! 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 ¡Súper Saiyan Rakitic! ¡Cómo la puso! ¡Maldito chivato Hellblazer! De verdad, no te aguantas, eh. No te aguantas. Te aguanté tres segundos ya. ¡Vaya trallazo! Pues si aguantaste tres, aguanta cuatro, cabrón. ¿Cómo no has podido aguantar cuatro entonces? ¡Qué guay! ¡Vaya Messi! ¡Cómo la empaló ahí Rakitic el croata Super Saiyan! ¡Cómo la tocó con el pechito ahí! Vaya jugadita más rara, eh. De verdad, eh. Entre rebotes y ¡boom! ¡Madre mía! ¡Qué bazocazo! ¡Espectacular! Un ping-pong tremendo eso. ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo la enganchó Rakitic, eh! 0-2 el Barcelona. Es que no sé por qué Rakitic lleva como dos o tres temporadas que Pavo no chuta, ¿vale? Empecé la primera temporada de Barça que marcó unos cuantos goles. ¡Gol! 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 ¿Quién ha marcado por el Atlético? ¡Griezmann! ¡Vaya perdón! ¡Griezmann! Bueno, pero todavía no tiene el ticket para la mesa. ¡Gol! ¡Hay que aguantar! ¡Voy a meter otro! Balón que tiene ahí Wings. Se entrega para Guanyama. Se va al suelo. La presión del Barcelona. Y bueno, pues pinta falta a favor del Tottenham, eh. Bueno, el resultado de Jordi ya no sirve, ¿no? Yo estoy cerca, la verdad, porque con uno del Tottenham, pues conseguiría acertar la porra, ¿no? Bueno, y estoy a punto de acertarla. Yo dije uno o dos. ¡Qué bien Busquets! ¡Qué bien Busquets! Juanca ha llegado y cinco minutos después Golti dice el Shuseppe. Ahí está, eh. El más gafo of the planet. Balón que tiene Leo Messi. Está por banda derecha. Hace el amago Leo Messi. ¡Epetacular! 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 ¡Epetacular al defensor! Balón para Semedo. Retrocede más, si cabe, para Gerard Piqué. Toca. ¡Epetacular! A su lado para el Englet. Silvathena ha jugado muy cómodamente, eh. Yo no veo que esté sufriendo problemas, eh. A pesar de que Jordi ve un sufrimiento que no lo veo yo, eh. No lo veo yo. ¡Epetacular! ¡Ese me para otra vez! ¡Caún Dios! Cuidado, cuidado. Luis Suárez puede marcar el tercero. ¡Disparo! ¡Fuera! ¡Qué oportunidad de Luis Suárez! ¡Ojo Fanny! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Fanny acaba de donar 200 bits! ¡Epetacular lo de Fanny, de verdad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué apoyo! ¡Sensacional! Un segundo que mi padre ha llegado, le voy a saludar. ¡Ojo, eh! Ahí está la autoridad. Te quiero dar un beso, un pico. Ahí está la autoridad. Bueno, Juan, ¿cómo estás viendo el partido, de verdad? ¿Te está gustando o no el Barcelona? Sí, ahora sí. Me está gustando un poco, eh. Está cogiendo su solidez. ¡Ojo! Cuidado, el centro ahí del Tottenham. La pelea, trepí, le da con la mano. No pita nada el ámbito, sí. Bah, ya no vale. Me cago en tu muerto. Es con lo bien que le había puesto el cabrón, eh. Maldita sea. Para una que ponen bien, eh. Un poquito mosquito. No lo pillado. Uf, qué miedo en el cuerpo. Cómo la puso ahí, trepí, pero había controlado con la mano el cabrón, eh. Mira, mira, la había puesto espectacular, eh. Sí, sí. Qué lastima, de verdad. Qué bien, vamos. Qué lastima, dice Anthony. A las tupí, hay un imán en el pie. Vaya control, es que se pega el pavo, nene. Cómo la controla ahí, Arthur. Arthur. Estamos en el minuto 31-3. Apertura para Coutinho. No son normales, tío. El perro rastrero de que lleva. Vas adelantado, nene. Vas adelantado. No, retrásate. 31-11, 12, 13, 14, 15, 16. Balón para Coutinho. Peligro, peligro Coutinho. La frontal va a abarcar el Barcelona. Uy, atrapó a Iloris. Muy centrado el disparo de Coutinho. Que tiene un peligro Coutinho, la verdad, eh. Es uno de los futbolistas más en forma del Barcelona. Y es un peligro constante este chaval, eh. Madre mía. Balón que tiene el Tottenham. Cuidado el contraataque. Vamos, Harry Kane. Avanza, avanza, Harry Kane. Ojo a la carrera. Buen pase para Lucas Moura. Atención, la apertura hacia la banda izquierda. La va a poner en el centro. Para donde tenés Tegen. Qué barbaridad. Qué oportunidad ahora el Tottenham. Qué contraataque. Lástima, eh. Joder, me voy un rato y ya están sufriendo. Qué lástima, de verdad, eh. Era buena la ocasión. La quiso poner, eh. Era buenísimo. Casi se la mete en propia Piqué. Qué lástima, eh. Que no se la haya metido en propia. Era su jugadita habitual. La mano, eh. Cuidado Luis Suárez. El Tottenham se queda mirando, eh. Se queda mirando completamente. El Tottenham no presiona nada. Ahí está Leo Messi. Madre mía, la mago. Se lo come todo el mundo. Buena apertura para Jordi Alba. Atención, Jordi Alba. Se mete dentro del área. Va a poner el balón. Uf, madre mía. Qué peligro. Vuelve el balón para Jordi Alba. Toca para Leo Messi dentro del área. Atención, Leo Messi. Se sale. La deja atrás para Sergio Busquets. Hace la mago de pase. Apertura para Jordi Alba. No se equivoca nunca. Busquets. Atención, el balón de Messi. Sí, hijo de qué chivato eres que el blazer, de verdad. Me estás spoileando todo, eh. Me estás spoileando todo. ¿Qué minuto vas? Ya, parado. Yo de poquito que me he partido parado. 33-08. Es que no sé por qué me lo preguntas y luego no te colocas en el tiempo, cabrón. Me lo spoileas todos. No, pero es para contar más o menos cuando debo reaccionar. Contente todo, chaval. Contente todo, de verdad. Mete un tapón ahí en tu mouth. En fin. Vamos a ver los resultados del resto de la jornada, señoras y señores. ¿Qué hará 10 minutos otra vez? 33-33. 34-35. 36-37. Balón que tiene ese cuidado Messi. Intenta el sombrerito. Madre mía, no lo frena. Balón para Luis Suárez dentro del área. Quiere disparar. La saca la defensa. Ahí está Trippie. Está sufriendo ahora el Tottenham, eh. Está sufriendo el Tottenham una barbaridad. Balón que recibe ahí Harry Kane. Se marea el solo. La perdió. Madre mía. Cómo está jugando el Barcelona ahora, eh. Ahí está Arthur exhibiendo el mejor nivel. Balón para Coutinho. Van de izquierda. Retrocede de nuevo de brasileño a brasileño. Balón para Arthur. Se va al suelo. Y hay falta. Clarísima. Yo no lo puedo ver. Se me para. Bueno, vamos a repasar los resultados. Atlético Madrid 1. Brujas 0. Borussia Dortmund 0. Mónaco 0. PSG Eindhoven 1. Inter 0. Marcó Pablo Rosario. Napoli 0. Liverpool 0. Porto 0. Galatasaray 0. Y a los ya terminados PSG 6. Estrella Roja 1. Y Lokomotiv de Moscú 0. Schalke 1. Ahí están los resultados, señoras y señores. Y el Barcelona. Hellblazer. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, que el Barcelona ya está recuperando más el nivel. Tiene más la posesión. Un golazo de Rakitic, me parece. Y por lo menos a mí el que más me está gustando es Arthur. No pierde muchos balones. Controla bastante en el medio del campo. Es como verle a Xavi hace años. Cuidado, ¿eh? Están diciendo palabras... Palabras mayores. Yo creo ahí. Es que es igual, te juro. Yo lo veo jugando igual. Muy mayores. Para lo que tiene el Englitz. Apertura para Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. Cuelga el balón. Vamos a ver para Luis Suárez. Peligro el control de Luis Suárez. No pudo llegar. Hizo el esfuerzo, por lo menos. Esto por lo menos hace el esfuerzo. Cosa que si ves a Benzema, el tío no hubiera ni saltado. Hubiera dicho, ya no llego. ¿Para qué correr? ¿Para qué correr? Fue ha ido caminando. ¿Para qué correr? Ahí está. Balón que tiene el colombiano. De nuevo el central. Enlazando ahí con Wings. Se equivoca en el pase. Madre mía, qué error. Recupera al Barcelona. Peligro esas errores. Ahí está Messi. Lo sienta. Aguantllama. ¡Disparo! Joder, Lloris, de verdad. Me das un miedo, Lloris, chico. ¿Qué te pasa hoy, colega? Joder. Parece que le hayan metido una pastilla ahí de droga. ¡Que viene el bosta! Vamos, recuperando todos los palones. Me encanta. Así hay que jugar. En la comida. Le han puesto ahí una pastilla. La verdad. Así hay que jugar. Si es que como ves a Arthur, pues lo veo bien. La verdad. Me está gustando Arthur, ¿eh? Tiene un buen movimiento a la hora de jugar. Se ofrece. Da salida de balón. Tiene calidad. Controla bien. Mucha calidad tiene este futbolista, la verdad. Yo creo que... Buen fichaje. Puede ser un gratísimo fichaje. ¡Ojo! Reptiles acaba de suscribir al canal a través de Twitch Prime. Muchas gracias por el apoyo, sí, señor, ¿eh? Que estáis dando a este bendito canal. Estamos aquí en Twitch porque en YouTube nos hacen la vida imposible los cerdos. Y si es que te les peguen con los pies a hacer lo que les sale de la polla. O sea, le han contado con el pecho, meto un pase de volea a los pies de Alba. Cuando no, de primeras a los pies de Semedo. Chavales, fóngate bien con la cámara, ¿eh? Que estás embotando a los huevos, prácticamente. Hay un boss, así que cuidado. Pero Arthur no tiene talento, pero es muy bueno. Dice, hombre, talento tiene. Talento tiene a raudales, ¿eh? A raudales, porque manejar como maneja el centro del campo, ¿eh? Vamos, si tiene talento. Ahí está Jordi Alba colgando el esférico. Vamos a ver qué valor ha enviado a Coutinho. No va a llegar. Pito fuera de juego, árbitro. Vale, se ha parado por la cara. Se ve más delgado, Nen. Lo que es el dinero para las cirugías, dice Bruno. Ahí está. Vamos, pues. Pero es lo mismo que hace, vamos, un año, por lo menos. Será el peinado, chaval. Peinado, que sí, de resudadito. Rasuradas. Somos 233 espectadores, señoras y señores. Aquí en Twitch, viviendo este partidazo entre el Tottenham, Barcelona, y la Champions. Se me para todo el rato. De verdad que voy a coger el ordenador y lo voy a estampar contra la pared, tío. Pero es cosa de tu ordenador, de tu conexión, la verdad. Porque con la conexión tienes, tendría que irte, vamos, perfecto. Eso digo yo. Eso digo yo. A mí me va perfecto. No me da ni un tiro. No se me ha calado ni una vez. O sea, debe ser cosa de... Teniendo en cuenta que ya no se me abren las páginas web, pues puede ser ordenado perfectamente. ¿Tú has trabajado con el portátil? A ver si te pasa. Es lo que tengo aquí. Vaya, perdón. De mala suerte también. En fin. Ese ordenador me parece que le prendas fuego ya. Balón para Jordi Alba. Aguanta el balón Jordi Alba. Filtra para Busquets. Es Arthur, mejor dicho. Entrega para Coutinho. ¡Arthur! Ahí está Jordi Alba de nuevo, retrocediendo para la defensa. Balón que tiene el Englet. El Tottenham ya no presiona. Tapa huecos. Y con eso, bueno, pues busca un milagro, eh. Que lo va a tener colocado. Yo creo que está esperando la media parte. Y la media parte, pues, cuatro indicaciones de Potequino. Y a ver. Arthur es el más indicado para llevar el 8. Grande Arthur, dice Guzmán. Hombre, yo la verdad es que el 8, de verdad lo digo, lo hubiera retirado. Te lo juro por Dios. Yo el 8 lo hubiera retirado. A los Michael Jordan, ¿no? Yo lo retiro, tío. Será por número, no me jodas. Y viene un desconocido y va a llevar el desconocido, el 8, del señor Don Andrés Iniesta. Vamos, yo lo retiro. Y tanto que lo retiro. ¿Y el 10 de Messi qué, cuando se vaya, entonces? Lo mismo. ¿Y el 6 de Xavi? También hubiera hecho lo mismo. No pasa nada. ¿No sale, chaval? Solo esos tres. Y el 5 de Puyol y ya está. Claro, y el 9, el 7, el 9. Vaya palazo ahora del central. Oye, ¿cómo pegan estos cerdos? Se piensan que están en la Premier o qué. El palo que le han pegado ahí. La pita mano, ¿sabes? Tócate los huevos. Davison Sánchez, que le metió ahí un buen rapapolvo en las nalgas ahí a Suárez, ¿no? Le duele una nalguita. Yo retiraría el 10, dice Misaka. Vaya palo. Sergio, soy nuevo sub, dice Lleoluca. Pues bienvenido al Twitch menos visitado. Chido, hermano, no me ha quedado ahí con el pecho, tío. Lo aprovechen los emotes. Un pequeño llevará el 10, guarden este comentario. No lo va a llevar, ¿eh? Porque ya tiene el 7, que ya le queda bien, ¿no? Es muy difícil que te cambien el 7 por el 10, la verdad. Porque el 7 ya es un número importante, la verdad. Balón, que tiene ahí la mela. Peligro. La pone con la zurda. Cuidado, Harry Kane, que de momento no está haciendo nada. Entrega para Trippier. Pone el centro. Despeja Semedo. Ahí está Son peleándolo. Despeja Piqué. Joder. Minuto Baix. Minuto 40 ahora. Hay que decir que Piqué las saca todas. Mira, ahora se me ha calado por primera vez. Por primera vez se me cala, chaval. Me has gafeado, que lo sepas. Me has gafeado. Bueno, estoy ahora... Bueno, se ha quedado esto en el mismo minuto que estaba. O sea que... Tengo que avanzar un poquillo, ¿no? Estoy ahora en el minuto 4, 17. 18. 19. 20. 21. Se va al suelo, Leo Messi. Sí, rodando, rodando por la tierra de Wembley. Reciben amarellas. Mira, por fin, por fin. Parecía que se las había guardado en el vestuario. La verdad, las tarjetas se las había dejado. Oye, qué atropello. ¿Pero esto qué es? Vaya palazo de Guanyama. Empotrándose con Mial, ¿eh? Empotrándose contra la peña. Ahí, venga, afuera. ¿Dónde vas? Vaya, Rigardo, Guanyama, ¿eh? Vaya... Empata el del Brujas contra el Atlético. La desantra, la sorpresa. Cuidado, el nuevo Caravac. The new Caravac. Hay que decir que el Atlético ha tenido mucha suerte. Grande el Caravac. Mucha suerte con el sorteo, hay que decir, ¿eh? Porque el Mónaco está en descenso, ¿eh? Está en descenso. Están jugando muy bien. Recupera fácil el Barcelona, que de momento está teniendo completamente controlado el partido. Lo que pasa es que no lo quiero poner porque se me cae un poco. Ahí está Jordi Alba. ¿Qué tal alba en este partido? Toca con la puntita. Balón para Luis Suárez. Recibe de pala ahí. Espectacular. Tocando para Rakitic. Cambia el juego. Rakitic al central. Gerard Piqué. Qué bien, qué bien. En vez de balón, por más que presione. Claro que sí, que corran detrás y se canchen. Hay que decir que el Barça ha tenido bastante control. En este partido, ¿eh? Hay que decir que está jugando mejor el Barça hoy que contra el Leganés, por ejemplo. Sí. O sea, que tiene mérito que Leganés lo haga mejor y el Tottenham, ¿no? Que se lo hagan mirar. Se lo haga mirar a Don Pochettino. Ahí está. Apertura para Semedo. Cuidado, Semedo. Quiere encarar. Banda derecha. A Davis. Se frena Semedo. Esto es lo que hace siempre Semedo, ¿eh? Intenta, intenta, ¿eh? Ya. Pero no acaba de... Hay que decir que Pochettino quería venirse al Madrid, pero claro, el presidente no lo dejó, ¿eh? Y ahora el tío está amargado allí, ¿no? Está amargado allí. Va a ir a jugar el Barça, te lo juro. Mira, mira, Arzu. Mira, 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 mira. Qué calidad, señores. Highest quality. ¿Quién ha dicho que no tenía talento, eh? ¿Quién ha dicho que no tenía talento? Qué barbaridad. Qué manera de aguantar el balón rodeado de dos. Pisarla. Marcharse de sus marcadores. En fin. Highest quality, ¿eh? Balón que tiene Rakitic. Ahí está, tocando para Busquets otro que tiene calidad. ¿Y la colleja? ¿Y la colleja que viene, tío? Es que me quedo loco, ¿eh? Saca de tarjeta, ¿no? Si no pasa por una colleja, que no venía a cuento a la colleja, pues amarilla el drogadicto este, que mira, lo está chuclado. Pesa 10 kilos. Amarilla. Está flácida tu webcam, Jordi, chaval. Se viene abajo, ¿eh? Parece el... Vamos. Michael Bay en la de... El maquinista. El pavo lleva un año sin dormir. Cristian Bale, la decepción. Cristian Bale, perdón. Amarilla para la mela, ¿eh? Te notan que los pómulos, nen. Por favor, que a qué le doy de comer. La mela hay que decir que cuando era un chaval de 10, 11 años, el Barça se lo quiso llevar. Se lo quiso llevar. Sonó un montón en la prensa, a su caso. Prometía un montón. Era otro de los que llamaban nuevo Messi también. Prometía que no veas. Bueno, en esa época no estaba en el Messi, ¿no? ¿Cómo se flipa la prensa, eh? Con un jugador. En fin. Ha quedado en un jugador, bueno, normal. Un jugador normal. Sí, sí. Este chaval no me ha demostrado nunca que sea un gran jugador, la verdad. Para tomarlo en cuenta. Pero bueno, está en el Tottenham. Mira, 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 Arthur. Mira, Arthur, cómo aguanta las embestidas. Espectacular. Tiene un tren inferior. Espectacular, ¿eh? Espectacular. No lo mueve ni Cristo. Malo que tiene Jordi Alba. Entrega para Coutinho. Mira, mira. Otro que tiene calidad. Araudales. Mira, mira, mira. Mira. Oh, madre mía. Esto es los Globetrotters, señores. Bueno, pero acaba atrás la jugada. No me gusta. ¡Adelante! Va a ir 2-0 ya. ¿Para qué quiere más? A ver, ¿para qué más sangre? Hay que dormir el partido, Jordi. Están en el minuto 24. Tampoco van a hacer locuras, ¿no? Ahí está Luis Suárez entregando el balón ayer a pique. Mira, Messi ya está como medio centro más, ¿sabes? Es un medio centro más. O sea, cada vez lo vemos más abajo. Terminará jugando de central, yo creo, ¿eh? Y sacando el balón de central. Del área, ¿o no? Pasen largos en vertical. De campo a campo. Bueno, es que luego el tío le da tiempo de llegar hasta arriba y meterla, ¿no? Bueno, un saludo para De Chupini Bastón. Nanananananananana. La gente cada vez se pone en X más complicado de leer, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Ahí vemos al público del Tottenham, ¿eh? Que están todos ahí muertos, ¿no? Muertos en vida. Alguno más rojo incluso de lo normal, ¿no? Balón que tiene el Tottenham. Ahí está Anderbeider en defensa. Conduce el esférico. Entrega para Trippier. Ahí está el Trippis. Entregando para Anderbeider. El exfutbolista del Atlético de Madrid no llegó a triunfar, como todos los que ficha Simeone. Ojo a ese balón largo para Harry Kane. Está muy desaparecido Kane. Recibe de espalda Harry Kane. Aguanta el balón. Nada. Muy mal Harry Kane, ¿eh? O sea, hay un señor llamado J.K.C.L.A.I.S. que gafió a Harry Kane para siempre. Desde el momento que lo quitó de los mejores delanteros del mundo, no volvió a ser el mismo. Un saludo para Power Breton. No, mira, no se la quitan, ¿eh? Tienen que agarrarlo ahí con las dos manos, ¿eh? Qué barbaridad. Se me ha vuelto a calar, tío. Se me ha vuelto a calar la puta basura esta. ¡Cuidado, Luis Suárez! El disparo desviado. Hay que decir que Luis Suárez lleva mil ciento y pico días sin marcar fuera en Champions. Tres años. Lleva tres años sin marcar fuera al pavo. Hace dos años y un día que vivo sin él. Gol del Inter. Por no, pero la última vez que me ha vuelto. Gol del Inter. Confirmado que ha marcado el Inter de Milano. Señora, sí, señores. Ah, sí. Está siendo una jornada de empate, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ahora revisaremos los resultados al descanso, ¿eh? Jorba, jorba, que empate. Cuidado, ese corner del Barcelona sacado en corto. Balón que tiene Super Saiyan. Rakitic retrocediendo para Arthur. Entregando para Leo Messi. Leo Messi cuelga el balón. No va a llegar ahí Coutinho. Tiró la pata. Pero no pudo llegar un saludo para De Chupini Bastón. No, 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 no. Cuando a los equipos grandes les sale de los huevos, ganan a quien sea. Dice Reptile. No, eso es mentira. Ah, no creo, porque no creo que el Barça quisiera perder con tal Leganés. No es eso. Es un poco de falta de concentración y, qué sé yo, algunos planteamientos que se hacen mal. Ahora hay muchos factores, ¿no? Sí, hay muchos factores. Lo que está claro es que el Barça, para vino o para mal, tiene 13 buenos jugadores y ya está. Y si quiere rotar, pues o se espera a sacarle bastantes puntos al segundo en Liga o lo está complicado. Este año tiene más de 13. Otra cosa es que, de momento, las rotaciones no estén saliendo porque, bueno, pues el equipo no ha empezado. Por eso mismo, pues ya está. Pues si las rotaciones no funcionan, es que no hay jugadores. A ver, porque si tú me quieres decir a mí que Munir es un recambio de garantías, vamos, tenemos un problema. Lo sacaste en dos minutos y te marcó el empate clave, porque si no, perdías. O sea, que el tío salió y rindió. Rindió, sí, para el bueno. Bueno, Munir es como Torres para ti, Sergio, que yo no lo veo tan... ¿A quién? ¿Munir, dices? Sí, Munir, para mí, es el Torres para... Por lo menos tú criticas a Torres. Bueno, pero Torres, coño, por favor, a ver, las comparaciones son odiosas. A Torres lo han puesto como si fuera un dios. Un dios, sí. Munir nadie ha dicho que sea un dios. ¡Papalos, tío! Pero estas acometidas al pie ahí a Mansalva, ¿qué significa, tío? Me podéis comparar a Torres con Morata, por ejemplo, que hay mucha gente, muchos periodistas que lo han puesto como si fuera el number one of the planet, ¿eh? En verdad no es para tanto, ¿no? Ya se está viendo, ¿no? Pero Munir nadie ha dicho a nadie que sea buenísimo. Todo el mundo dice que es un jugador bueno, que puede aportar algo, ¿eh? Pero tampoco que sea la séptima maravilla del mundo. Sergio, ¿te has comunicado con Landen? Por supuesto. Se me ha vuelto a calar. Bueno, estamos a punto de llegar al descanso. Ha puesto tres minutos y estamos en el 2.48 del descuento. Ahí está Busquets tocando para Arthur, que está sacándose el cipote a pasear de una manera brutal. Cambia el juego, ahora se equivoca por primera vez. Recupera ahí Trippier. Vamos a ver el pelotazo largo. El árbitro va a pitar ya mismo. Descanso. Señoras y señores, llega el descanso con un Tottenham 0. Barcelona 2. Se anotó el primer tanto ahí Coutinho, nada más empezar tras un error clamoroso. Un golazo ahí de Lloris a cuento de no sé qué, señoras y señores. Y luego, pues el segundo, un golazo de Rakitic espectacular, ¿no? Que pone este 0-2. Jordi, ¿cómo has visto la primera parte, por favor? La verdad que para sorpresa, para mí, control... Bueno, la gran parte, o casi toda la primera parte, control del Barça, ¿no? Con posiciones largas. He echado a motor 0, pero he echado en falta algún ataque más. Pero bueno, muy bien. La verdad que el Barça me está gustando mucho. Piqué está jugando bien. Rakitic está jugando también bien. Y estamos recuperando el balón muy rápido, ¿no? Y bueno, para mí, partidazo de Arthur. Lo que ha jugado en el Barça, lo poco que ha jugado hasta la fiesta. La verdad que el tío todo lo hace bien. Tiene visión, tiene salida. No se arruga. Ya pueden entrar dos o tres que el tío aguanta el balón como nadie. Así que nada, ven la segunda parte. Si seguimos igual y podemos meter el tercero y sentenciar un poco, ¿no? Bueno, Juan, dime tu versión de la primera parte, lo que has visto. Pues un Barça muy seguro, la verdad. ¡Oh, que sube la audiencia de repente! Ahora somos 398. Parece que estaban esperando ahí para ver nuestras impresiones. Bueno, sigue, por favor, Juan. Disculpa. Sí. Pues un Barça muy seguro. Tenía tanto tiempo en no verlo así, la verdad. Y Arthur creo que ha sido el artífice de esa seguridad porque sí, está rindiendo a las mismas maravillas. Y pues nada, lo que dije yo, la calidad se impone y al final pues ya ves, 2-0. Hellblazer, ¿tu opinión sobre esta primera parte? Bueno, pues más de lo mismo. Me parece que están jugando muy bien todos. La defensa está bastante atenta a cada jugada que hace el Tottenham de peligro. Luego la solventan creando contras o reteniendo bastante el balón con Arthur. También Messi que está dando unos pases muy buenos para el ataque. Ya el gol a Serraki no tiene nombre. Espero que continúe así la segunda parte. El Tottenham se nota que está ya bastante desesperado por recuperar la posesión. Intentar crear algo que ya está dando palos, ¿no? Espero que se calme un poco el juego, ¿no? Bueno, la verdad que la primera parte yo creo que ha sido... Se le ha puesto muy fácil de cara al Barcelona, ¿eh? Con ese tanto, ese error de Lloris que me ha dejado anonadado, ¿no? O sea, el tío sale ahí apuntando nada a tapar una entrada por la banda de Jordi Alba cuando tenía varios compañeros suyos que podían taparla. La verdad, no entiendo. No entiendo ese error. Ha dejado la portería completamente vacía. Y ha dejado que el Barcelona no se el primer tanto. Y que se le ha puesto el partido muy de cara al Barcelona, ¿eh? Tottenham pues ha tenido que intentar remontar. Remontar, la verdad, con más ganas que con fútbol, ¿eh? Porque el fútbol le está moviendo muy poquito por parte del Tottenham. O sea, le pone ganas, pero el Barcelona yo creo que está defendiéndose muy bien. Muy sólido defensivamente. El centro del campo está haciendo una buena labor. Con Busquets sacándose el rabo. Raggi sacándose el rabo. Arthur sacándose el rabo por dos. Coutinho ayudando muchísimo y sacándose el rabo de manera brutal. Messi también ayudando muchísimo a la salida de balón desde atrás. O sea, que el Barcelona está haciendo un partido muy completo. Jugando muy bien en equipo. Y el Tottenham me está decepcionando muchísimo, la verdad. Y Harry Kane espero mucho más de este delantero, ¿no? Espero mucho más de Harry Kane, la verdad, porque no está dando la talla. El tío lo único que ha hecho es recibir de espalda dos o tres balones y descargar el juego y nada más, ¿no? O sea, que peligro, peligro, nada, ¿no? Absolutamente nada. Así que veremos si la segunda parte cambia el plan el señor Pochettino, porque de momento, con lo que tiene ahora, lo va a tener complicado, ¿eh? Porque el Barcelona le tiene, vamos, maniatado completamente. Y realmente así no va a ninguna parte. Vamos a dar los resultados, señoras y señores, de los demás partidos que se están jugando en Europa aquí y ahora. Vamos a ver si me descarga la aplicación. En el grupo A se está jugando un Atlético de Madrid, 1, Brujas, 1. Marcó Griezmann en el minuto 28, anotó en el 39, Groenebel el empate, ¿eh? Para el Brujas. También está el descanso Borussia Dortmund, 0, Mónaco, 0. En el grupo B de Burro tenemos al PSV Indóven, 1, Inter de Milán, 1. Anotaron por parte del PSV, déjame que lo mire, a ver si se me actualiza esta boñiga de aplicación, que no me va muy bien. Marcó Pablo Rosario, asistencia de Irving Lozano y empató Nainggolan. Y por parte del Tottenham 0, Barcelona 2, ya sabéis, marcaron Coutinho y Rakitic. En el grupo C hay un partido que ya ha terminado, que es PSG 6, estrella roja 1. Donde, pues, vamos a decir ahora los goleadores del partido, a ver si me carga esta porquerida, ¿eh? Me va fatal el móvil, la verdad, no sé por qué. Hace mil que no lo reinicio. Neymar, Neymar, Cavani, Di María, Mbappé y Neymar. O sea, 3 de Neymar, Hat-Trick, 1 de Mbappé, 1 de Cavani y 1 de Di María. O sea, que ha marcado el cuarteto fantástico, señoras y señores. Los 4 fantásticos. Y por parte del estrella roja marcó Marco Marin. Y se está jugando un Napoli 0, Liverpool 0. Un partido que la verdad es muy interesante. Pero desgraciadamente, como os estamos compartiendo con este, pues no podemos verlo los dos, ¿no? En el grupo D se ha jugado ya un locomotiv de Moscú 0, Schalke 0, 4, 1. Marcó McKennie en el minuto 88. Ese ya ha finalizado. Y está el descanso Porto 0, Galatasaray 0. Vamos a ver la gente del chat qué es lo que opina de lo que está habiendo, señoras y señores, aquí en el Twitch menos visitado. ¡Oh, va, planet! ¿Qué pasará con el Madrid en enero? Dice Charlie. Pues no lo sé, porque es que no sé ni lo que va a pasar en octubre. Me está preguntando ya muy lejano, ¿no, Charlie? Me gustaría tener poder ese para saber qué va a pasar en enero. A lo mejor el Madrid empieza a jugar bien, empieza a defender bien, empieza a atacar bien y cambia la película, ¿no? Puede pasar, hay jugadores buenos en el Madrid. La cuestión es buscar, pues, otro tipo de fútbol, la verdad, porque el toque, 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 toque. A mí, Juan, ¿qué quieres que te diga? A mí me aburre, ¿eh? Me aburre y no genera nada. Prefiero un fútbol más... Como en la época de Mourinho, ¿eh? Más todoterreno. Claro, más al ataque, ¿eh? Más vertical, generando ocasiones por doquier, contraataques buenos, ¿eh? Y no estar ahí tocando, tocando para no generar nada. Porque de verdad es que se lo ponemos muy fácil a los rivales. Muy fácil. Chechuchete dice, esperaba muchísimo más de Harry Kane. Este Barça sí, Sergio dice, Raúl, Riva, Frecha. ¿Le harán un Benítez a Lopetegui? Hay gente que está comparando Benítez con Lopetegui. Realmente no sé qué tiene que ver un entrenador con otro. Primero. Bueno, por las estadísticas seguramente, ¿no? Bueno, la comparación será porque a lo mejor lo vayan a echar desde aquí a dos telediarios. Puede ser la única comparación porque la comparación no hay ninguna. O sea, Lopetegui y Benítez no tienen nada que ver uno con otro. Primero, Benítez tenía una carrera como entrenador descomunal. Un palmarés descomunal. Consiguió con equipos de mierda, además. Con equipos de mierda. Lopetegui no tiene nada en el palmarés. O sea, ha fracasado allá donde ha ido. Y con España no sabemos lo que iba a suceder. No sabemos lo que iba a suceder. Lo echaron, ¿no? O sea, la comparación ahí se pierde. Luego, Benítez es un tío muy defensivo en su fútbol. Cosa que a Lopetegui le gusta mucho jugar al toque, ¿no? Son dos estilos totalmente distintos. O sea, que la única comparación que puede haber es que a lo mejor lo echan a Lopetegui a la misma época que Benítez, ¿no? Porque realmente no se parecen los dos en nada. En nada. Miki316 dice, Sergio, ¿me conoces? Bueno, te conozco de que chateas aquí, ¿eh? En persona no te conozco. Estoy del toque-toque hasta los cataplines, dice Alejandro Velaz. Estoy totalmente contigo, ¿eh? Sergio, ¿qué fichajes harías en el mercado de invierno? Mira. Yo tiraría con lo que hay, ¿eh? Esto es lo que ha querido Florentino. Ha sido su plan. Que apechugue. Que apechugue y se coma el fracaso si es que tiene que llegar. O el éxito si es que llega, ¿eh? Que sea lo que Dios quiera. Pero que apechugue con lo que ha hecho, ¿eh? Ha sido cosa suya. Bueno, con Mourinho en la liga de los 100 puntos sí que jugábamos bien, joder. Con Mourinho era un fútbol total. Fútbol total. Nos faltó ganar la Champions con Mourinho. El Mundial dejó el toque y la posición por los suelos, dice Eric. Totalmente de cierto, ¿eh? Eso es una tendencia que habría que haberse dado cuenta, ¿no? De que el toque ya parece que ha pasado mejor vida, ¿no? Al menos en el Mundial eso es lo que se vio. ¿Y Glanden para cuándo? Bueno, pues no sé. Porque la verdad el tío está muy ocupado en Holanda, ¿no? Y cuando llega a su casa pues está cansado de la vida, ¿no? Y se quiere pegar un tiro e irse a dormir. Bueno, si viene un empapé en invierno no nos quejaríamos, dice. No, pero es que empapé... ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? Imposible, ¿no? Hay que decir que empapé es imposible. Ya perdimos la oportunidad, ¿eh? Perdimos la oportunidad. Pudo venir el año pasado. No apostó fuerte el Madrid por él, ¿eh? No le dijo, oye, mira, te vamos a traer y vas a ser titular. Este es la BBC o su puta madre. Que es lo que le había prometido, la verdad. Tenía que haberselo prometido Florentino, ¿eh? Vas a ser titular. O eres un chaval joven, la BBC no funciona. Y te vas a comer el mundo. Pues no. Le dijo, no, te tendrás que ganar el puesto. Entrarás como Vinicius ahora, ¿no? Más o menos. Le prevenirían lo que a Vinicius, ¿no? Entrarás poco a poco, ¿eh? Seguramente. Este Florentino con la gente joven siempre pasa lo mismo. Ya es una tendencia que viene de hace años. Mbappé no trago con lo de Vinicius, ¿no? Con lo que le están haciendo a Vinicius. Mbappé ya estaba consagrado, la verdad. Está consagrado. Pero como es Florentino, ya lo pones. Madre mía, aquí viene el Barça y qué partidazo de Messi. Sobre todo Arthur. Es increíble este chico. No pierde una pelota. Dice Marco Peña. Hazard, dice Alejandro. Mira que yo pensaba que Hazard iba a venir a Madrid. Pero me la comí también, ¿eh? Suerte que no compré más. Ahora vengo, ¿eh? La suya. Ok. Madrid sienta a Benzema y pone a Mariano y gana todo. Dice Hospi. Bueno, tampoco creo que un jugador arregle todos los problemas, ¿no? Tampoco lo creo. Pero, evidentemente, sí que arreglaría un poquito más de ambición en ataque, ¿no? Porque lo de ayer con Benzema, Hellblazer, no sé si viste el partido. Pero es que... Estaba huyéndolo con Speed y él estaba desesperado, en serio, huyéndolo con Benzema. Es para desesperarse. Es que el tío, de verdad, aparte que no aporta nada con el balón. Porque dice, joder, a veces sí que aporta. El tío se mueve, descongestiona el juego. Pero es que ayer ni eso. Y encima ves que el tío le envían mil balones, los pierde todos, no pelea ni uno. Es desesperante, la verdad, un jugador así. Es muy desesperante. Sí, y lo más obvio que es que Mariano entró después y creó más ocasiones que él, ¿no? Se quería comer el mundo. Incluso peleó más. Se quería comer el mundo. Todo eso. Que ves el cambio de la diferencia de actitud, ¿no? Aunque Mariano puede ser peor jugador que Benzema, que está por discutirlo, la verdad. Hay que discutirlo. Pero aunque tenga menos calidad, pues el tío por lo menos se le ve que va por todas, ¿no? Luego la meterá, la fallará, la enviará al quinto anfiteatro como envió una o lo que sea. Pero por lo menos el tío ves que va por todas. Que cada balón es el último balón de nuestras vidas, ¿eh? Cosa que Benzema dice, ah, yo ya lo he ganado todo. Estoy como en el sofá de mi casa tumbado, ¿eh? Sentado ahí a la bartola, ¿eh? Paso de todo. Y es que a Benzema, muchos le han masajeado el ego, ¿no? Me imagino que él se lo tiene creído, la verdad. Hombre, fíjate si se lo tiene creído, que cada vez que le critican, él dice, oh, es que la prensa me critica, es porque no saben apreciar el buen fútbol. El tío se lanza besos a sí mismo, ¿sabes? O sea, tiene el ego por las nubes el tío. O sea, se piensa el más guapo, el más fuerte, el más alto y el más de todo, ¿no? O sea, una barbaridad. Pero bueno. Encima dejó, dejó muy, no sé, mala sensación porque empieza súper bien la temporada y ya me daba miedo incluso a mí. No, yo sabía que a él le iba a ser una cosa. Enseguida, de picar, ¿no? ¿Cómo nos he engañado a todos, la verdad? Yo, a ver, me ilusioné porque digo, mira, el despertar, ¿no? Pero ya sabía yo que, a ver, por mucho que esté Cristiano, ¿no? Que hay que decir que con Cristiano Benzema ha tenido dos grandes temporadas. O sea, en 2011 hizo una buena temporada, en 2015 hizo una buena temporada y estaba Cristiano. O sea, que Cristiano no era el culpable de que Benzema fuera una mierda. Esa es la realidad, ¿eh? Y de que no metiera goles. Porque el año pasado tuvo para meter 200.000 y lo falló todos, ¿eh? La culpa es de Benzema, que es como es, y no tiene solución. Y a lo mejor ha pillado una buena racha, Lala Casilea, que es al principio de temporada, que todavía no había dado tiempo a darle palos, ¿eh? Y la gente se ilusionó, incluido yo, ¿eh? Pero yo sabía perfectamente que esto era, vamos, nada, una ilusión óptica, ¿no? Una ilusión óptica, sí. Era un gejutsu, ¿no? De los Uchiha, ¿no? En fin. Benzema llega al área y en vez de mirar a la portería prefiere pasarla. Es que mira al área y se la quitan. Porque es que no tiene ningún tipo de ambición, ¿no? No va a rematar, no pone el cuerpo, tiene menos fuerza que el pedo de un marica, ¿verdad? Esto no se puede consentir, esto no se puede consentir. Bueno, voy a hacer una revisión aquí, ¿eh? En la sección de Just Chatting, para ver si estamos ahí arriba en el top o... Mira, vamos terceros ahora, ¿eh? Ahora somos los terceros en canales en español en la sección Just Chatting, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Algo salgo, ¿eh? Ya salimos por lo menos en la web principal, ¿eh? Algo salgo. Al menos en España, ¿no? Luego en otros países ya seremos mierda pura, ¿eh? Pero algo salgo, dijo un calmo. Benzema está muerto desde hace tres años, joder. Solo desde hace tres. Ese chuchete. Se ha estado vivo nada más que en dos años. En dos años se ha estado vivo. Revive por ciertos periodos, ¿no? Afortunadamente, el año pasado estuvo vivo en el momento cumbre, ¿eh? Que es en las semifinales y en la final, la verdad. Siempre agradecido a Benzema, ¿eh? Gracias. Mira cómo sube la audiencia. Entre los tres primeros, ¿eh? Sube la audiencia, ¿eh? Me doy cuenta de esas cosas. ¿Y Vinicius, para cuándo? En el semifinal creo que le regalaron, ¿no? Dime, dime. En la semifinal esos dos goles, pues, regalados, pero... Bueno, todo vale. Todo vale en esta vida. Hay que estar, ¿eh? Porque Benzema te presiona un balón así, ¿eh? La gente estuvo, ¿no? Algo le pincharon a Benzema en la comida, ¿eh? Algo le dieron porque, vamos, si no, no presiona esa salida de balón, ¿eh? Es así de claro. Le dieron chile, hasta rojo estaba. Algo le dieron, ¿eh? Vamos, que sí. Y lo de Vinicius, pues, es que es inoportable, ¿no? O sea, es un tío que tiene 18 años, que está jugando en Brasil en alto nivel brasileño, ¿eh? Es alto nivel. Se está jugando en la Liga Brasileña, que es la más alta de nivel de toda Sudamérica. En la Libertadores, que es la competición de más alto nivel de Sudamérica. O sea, la Liga Brasileña no sé si está considerada como la sexta mejor liga del mundo, o la séptima. O sea, que no de las malas, ni mucho menos. Está el tío ahí que se había ganado el puesto, ¿eh? Que le había costado ganarse el puesto, claro. Estaba jugando con 16, 17 años. No es normal que jueguen, ¿no? Estaba empezando a jugar de titular los partidos, rendiendo. Lo traes aquí a Madrid para mandarlo a Castilla, ¿eh? Para mandarlo a Castilla. Cuando le habías prometido que se iba a quedar en el primer equipo. Pues claro, al tío le ha roto el corazón. Aún así el tío se calla la boca, trabaja el silencio, juega en el Castilla, se saca la polla con el Castilla. Lo suben al primer equipo, lo dejan fuera de la convocatoria. Otra vez vete para el Castilla. Lo suben al primer equipo otra vez. Lo ponen contra el Atlético Madrid dos minutos. Al siguiente partido lo traen otra vez a la convocatoria. No juega. Llega mirando desde el banquillo, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, va a empezar la segunda parte, ¿eh? Y es un futbolista que a mí especialmente me ilusiona, ¿no? Porque con todo lo que hemos fichado, pues ¿qué quieres que te diga? Lo único ilusionante, aunque luego salga como una mierda y sea una basura Vinicius, ¿eh? Que puede ser que sea así, ¿eh? Yo no digo que... Puede ser lo que haces Roviño, de repente. Claro, puede ser cualquier mierdecilla del mundo mundial, ¿eh? Pero el chaval tiene cosas de buen futbolista. Ahora, si no le dejan jugar ni mostrarlas, ¿eh? Pues vamos a ver al Lucas Vázquez de siempre, que ya estamos cansados de verlo, la verdad, porque no está aportando nada. Lo que sí tengo confianza en su crecimiento es que es un tío currante, no es un tipo polémico, ¿eh? Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que polémica algunas ha montado en Brasil, ¿eh? Yo no digo nada. Balón que tiene Luis Suárez, banda derecha. Vamos a ver, porque ya empezó la segunda parte. Entre Tottenham y el Barcelona. 0-2, gana el Barça. Ahí está Davison Sánchez entregando para Lloris. Vaya cagadita de Lloris, ¿eh? En la primera parte, imperdonable. Estos salones, de verdad, en Champions se pagan carísimo, porque ayer Kroos tuvo un error que no es muy habitual en él. Y ya vimos cómo le fue la película a Madrid, ¿no? O sea, que no pudo remontar un partido que se le puso en contra, ¿no? O sea, que esto pinta igual. En contra es por la mínima. Pone Pedro a Lcd. Pero es que Vinicius no viene a salvar al Madrid, evidentemente no lo viene a salvar. Viene a aportar su granito de arena y a crecer, ¿no? Pero es que no le están dejando crecer, ¿no? Y a aportar un poquito de ilusión, ¿no? Que he visto los fichajes que hacemos, ¿eh? Pues hace muchos años que no hay un fichaje ilusionante en el Madrid, ¿eh? Con todos los respetos. Cuidado, cuidado Messi, cuidado Messi. Mira, 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 Messi. Arranca la locomotora de Messi, cuidado, dentro del área el disparo, al palo, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, Messi, qué colocación! ¡No, no, 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 no. Vaya disparo de Leo Messi ahí con el interior del pie izquierdo a la base del palo donde Lloris no pudo llegar, ¿eh? Por mucho que se estiró, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Somos 380 espectadores, ¿eh? ¡Qué brutalidad el apoyo, eh! ¡Qué barbaridad de verdad la gente! Está al máximo nivel. En fin, va a sacar de banda a la Barcelona. Ahí está Jordi Alba a tocarle el pechito ahí del futbolista del Tottenham, Lucas Moura. Intenta salir al contraataque la mela. Deja el balón para el barasileño de nuevo. Cuidado, hace la jugada individual. Entrega para Son, buena apertura hacia la banda derecha para la mela de nuevo. Entrega para Harry Kane. Muy bien, Piqué. Está espectacular, Piqué, en el día de hoy, ¿eh? Se ha puesto las pilas el tío, ¿eh? Se ha puesto las pilas, Jordi. ¡Feliz Navidad, Jordi! ¡Ahí está! Estoy aquí con una cosa del curro. Balón que tiene el Tottenham sacando de banda. Balón para Harry Kane. Ahí toca con la zurda para Davis con el dorsal número 33. El lateral izquierdo tocando ahí para Davidson Sánchez. Es One Llama, mejor dicho. Entrega para Kane. Ojo a la apertura de Kane. Sensacional, banda derecha. Pisa el balón fuera de juego de Trippier. Dice, joder, con lo fuera de juego. Me estoy poniendo nervioso con lo fuera de juego, coño. Terrible esto. Vamos, Barça. Dice Trill XXBNJR420C3POR2D2. Ponéis unos Knicks imposibles, ¿eh? De verdad, ¿eh? Imposibles. Imposibles. Va a sacar Ter Stegen. Ese fuera de juego. Minuto 48. Estamos atentos a todos los goles que hay en Europa, señoras y señores. Esta jornada de Champions, después de vivir ayer, esa calamidad de partido que vimos entre el CSK y el Real Madrid, ¿eh? Que no se me va a olvidar en mucho tiempo, ¿eh? Un saludo para DTV82. DTV82, sí señor. Ahí vemos a Pochettino, ¿eh? En imagen. Con cara de circunstancia. Hablando, ¿eh? Pero nadie le escucha, ¿no? Porque no tiene pinta de que esté gritando mucho, ¿no? En fin. A ver cuándo vuelve Fernan, Sergio. Dice Javichu. Bueno, está en un horario malo ahí de curro, ¿eh? Y vamos a ver, ¿no? Cuándo vuelve, ¿no? El Twitch menos visitado de planes. Sí señor, JWarrior. ¿Cómo entiendes? Sí señor. Aunque hay que decir que ahora haremos los terceros de España en la sección de Jashat. Y ¡Cuidado el error, madre mía! Madre mía, casi llega Messi. Esos errores, de verdad. No se pueden cometer, de verdad. ¿Qué minuto vas? Minuto 49-08. 9-10. Voy por el 48-30. Vaya error que cometió ayer el colombiano Devisón Sánchez en esa entrega. Y casi Messi se aprovecha, ¿eh? Llegó a llorar rapidísimo a corregir porque, madre mía, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Bueno, Lucas Moura, eres malísimo, tío. Eres muy malo. Eres uno de los engaños del fútbol, ¿eh? Menos mal que el Madrid no se fichó. Sonó para el Sevilla, ¿eh? Parece que el Sevilla lo iba a fichar este año y al final... Y el Madrid sonó antes de que lo fichara el PSG. Afortunadamente, ¿eh? Lo fichó el PSG 40 kilos para fracasar. Para fracasar. El chiniquito ayer decía que había que entender que Asensio está mal porque tiene la presión de Vinicius. Flipo. La droga. La droga es muy mala en ese programa, la verdad. LSD. LSD, completamente. Ojo al corner a favor del Tottenham. Ahí está el centro. Vamos a ver. Harry Kane, el remate. Muy desviado, de verdad. Desviado al Barcelona. Se saca el balón de encima. Vemos ahí todo el césped ahí. Peladísimo, ¿eh? De verdad. Qué condiciones tan lamentables para un partido de Champions. En serio. ¿Cuánto queda para que termine en el puto estadio nuevo? De verdad. Es que no entiendo. ¿Minuto? Minuto 50, 21. 22. 23. Cuidado, Davis ahí subiendo la banda izquierda. Buen balón para Son. Atención, Son dentro del área. Se desmayó Son. De verdad, es impresionante. Es impresionante el fútbol que está desplegando el Tottenham. Lo malo que lo está haciendo, ¿eh? Mira, mira, mira cómo gana el balón ahí Luis Suárez. Entrega para Leo Messi. Peligro Messi. No hay quien lo pare a Leo Messi. Le agarra a Iguan Llama, pero tiene amarilla. Atención al palo otra vez, Leo Messi. Qué barbaridad. Otro palo de Leo Messi. ¿Cuánto lleva ya esta temporada? 200.000, ¿no? Tío, ajusta tanto, ¿eh? Qué barbaridad. Tiene más palos que goles. Sí. Cuidado, buena apertura. Aparece Lloris ahí para atrapar. Qué barbaridad lo de Messi, ¿eh? Qué barbaridad. Con lo difícil que es darle al palo. No lo paran, ¿eh? Mira, mira, mira. No lo paran, ¿eh? Es imposible de parar. Como es el fútbol. Como la coloca el cabrón, ¿eh? Cuidado, balón que tiene Harry Kane. Ahí está. Se mete dentro del área. Harry Kane hace el recorte espectacular. ¡Este asco! ¡Y el lazo de Harry Kane! ¡A corta diferencias! Ahora mismo estaría acertando yo mi porra. Vaya golazo, chaval, ¿eh? Cómo lo ha clavado, ¿eh? No estaba apareciendo Harry Kane Y mira, una que aparece Messi está pensando del mío al suyo Qué golazo, ¿eh? Es un golazo auténtico, ¿eh? Esto es un delantero de verdad, coño Un delantero de verdad Que tiene uno para adentro No necesita más Uno No ha hecho nada en todo el partido, ¿eh? No ha hecho nada Coge un balón y para adentro Mira, el recorte es espectacular a ese medio, ¿eh? Madre mía Cómo la senta y cómo la ha colocado con el R2 del mando Con el R2 de FIFA, ¿no? Qué barbaridad Qué sirvió Bueno, uno, dos Ay, con qué potencia que le pegan Estaría aceptando el resultado Es como no hace falta que el control en el partido Te dejan para marcarte, ¿eh? Chaval, ¿qué resulta dicho yo en el partido? Oh, si pago dinero no acierto nada, ¿eh? Que conste, ¿eh? Soy un pobre desgraciado, ¿eh? En fin Tendré que volver a las apuestas A ver si me viene la buena suelda Tendré que meter ahí 10 minutos Todo es el del Mundial, ¿no? Bueno, el Mundial fue un fracaso total las apuestas, ¿eh? O sea, fue un acabose total Bueno, vamos a ver los ritos de los restos de partido La verdad Este pavo ya debería estar en la calle, la verdad ¿Quién? El... El... El cachas este, ¿eh? ¿Cuál trapa? El Guayama Voy a reiniciar el movimiento que la verdad me ama El lento que cabe al malo ahora mismo Balón que tiene el Barcelona Ahí está el Englet Hay que decir que es difícil crujir así a ese medo, ¿eh? Que es un tío rápido, ¿eh? Y han dejado por los suelos, ¿eh? Han dejado por los suelísimos Balón que tiene Messi Eso pasa por perdonar, ¿eh? Quien perdona la paga, señores Bien ahí, Guayama Balón para la mela Hace el cambio de ritmo La mela que bien se va de Busquets Cuidado a la zancada de la mela Nada, eres muy malo, chaval ¿Eh? Has quedado en nada, futbolísticamente hablando ¿Eh? Eres very bad player En fin Sergio, ¿qué? No CR7, hombre Evidentemente CR7, ¿no? Pero ahora mismo ficharía a Key para el Madrid Pero vamos, con los ojos cerrados, ¿eh? Sin dudarlo ¿Otro gol de Tottenham? ¿Se han chivado? No No, no, no Tranquilo Ah, que decir que en el primero lo han chivado, ¿eh? Los chivatos, ¿eh? Mira que siempre pido que os calléis Que no digáis los goles Que jodéis la retransmisión Sí Pero bueno ¡Bien dao! ¡Ojo gol del Dortmund! ¡Golalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala El del Borussia Dortmund ante el Monaco Se adelanta el Dortmund Qué pedazo de campo tiene el Dortmund, la verdad Me gustaría visitar el campo del Dortmund alguna vez en mi vida Qué pedazo de grada Es super vertical ¿Sabes? O sea, es impresionante Balón que tiene Racketich Entrega a Ed Para el Englet, sube el balón el francés Se frena, toca para Arthur Ojo al error de Arthur ahora, esto no es muy habitual Ya empezamos a fallar Recupera One Llama En el centro del campo, joder macho de verdad Este chaval que lo cambian ya chico Eres malísimo, el Wings este El Wings este es malísimo De verdad, solo pierde balones, de verdad Es terrorífico Entre el Wings, el Lamela y el Lucas Madre mía, vaya trío calavera, son terribles los tres Joder Saludos para Abuelo a mierda Balón que tiene ahí Arthur Entregando para Racketich Super Saiyan Apertura para Semedo Somos 341 espectadores, señoras y señores Ya estáis tardando los que no lo habéis dado al botón de seguir Aquí narramos los partidos de Real Madrid y alguno del Barcelona Sobre todo los importantes de Champions Hay que decir que hemos tenido la fortuna De que el Champions le ha tocado un grupo interesante al Barcelona Y así podemos narrar muchos partidos La verdad Está entretenido el grupo del Barça Ahí está Con el balón Arthur Es... Sí, Arthur la lleva Ahí está el brasileño Conduce el balón Entrega para Racketich No se mueven, tío Apertura para Semedo Se coloca bien ahora el Tottenham esperando ahí el contraataque El Tottenham en este gol le ha dado vida, eh Ha dado vida Mira, qué calidad tiene Arthur De verdad Balón para Messi Con la apertura Cuidado Jordi Alba Llega desde atrás La pone Luis Suárez Le deja pasar Gol 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 Que mal Nov Gol Pel Gol Espectacular Lo que ha hecho Luis Suárez Cómo lo ha dejado pasar Eso es más que media asistencia, eh O sea dejarla pasar así es más que media asistencia Hace mucho Suárez, el de dejarla pasar Lo que pasa es que Evidentemente muchas personas Hace sin mirar al lado Y el balón acaba de dar nada Pero cuando sale Qué jugada, eh Mira, mira, mira La coordinación tipo Yoa, bonito La apertura de Messi habitual, eh, para Jordi Alba La pone a Tarrasa Buah, madre mía, como la ha dejado pasar Espectacular, y Messi, como no, que ya digo Que el tío está para organizar el juego en el mediocampo Y para llegar a rematar, es que está en todas partes Es la que se queda Es la que se queda en el centro del campo ¿Cuántos clones tiene este hombre? ¿Cómo es posible que llegue hasta ahí? No entiendo I don't understand Uff, míralo Crack, para nada Es que toque tan sutil, eh, es que es espectacular El toque sutil, como lo ha colocado Casi va al paro otra vez Qué barbaridad lo de Messi, de verdad Qué partido está haciendo el tío, eh, mira, mira Mira qué celebración, eh, no sé qué significa Esto, eh, pero En fin, Messi en modo Super Messi Interestelar Heavyweight Champion En Champions League Esperemos que esto se apague en octavos y en cuartos Como siempre, eh Balón que tiene el FC Barcelona Ahí está Luis Suárez, 1-3, después del susto Del 1-2, pues ha llegado Otra vez un palazo para el Tottenham La verdad, eh No sé qué piensa Juan, eh, pero Si el Tottenham tenía alguna oportunidad Este palo ya, no sé si se podrán levantar No, ya no Ya creo que Así quedará el partido Y si acaso un gol más del Barcelona O sea que aún ves que puede caer otro, ¿no? Cuidado Sí, aún veo Cuidado con Coutinho Entrega para Luis Suárez Ahí está Luis Suárez Luis Suárez hay que decir que hoy Se está moviendo muchísimo por el campo, eh No te meterá goles Pero por lo menos el tío, eh Está haciendo un buen partido O sea, está jugando para el equipo, ¿no? Jugando para el equipo Ha hecho un cambio, eh Entrado de Eric Dyer Si se ha ido Guanyama Que tenía amarilla Claro, es que el tío ya no puede pegar palos, ¿no? Es que bastante lleva dándolos con la amarilla La verdad que se la han perdonado Malo que tiene Messi Devuelve para Busquets Apertura de Busquets para Semedo Busquets se equivoca alguna vez ¿Ha tenido algún error en su vida? ¿Ha dejado embarazado a alguien? Cuando ha empezado allá a caracolear siendo último hombre Nos ha costado más de un infarto, eh Pero bueno Es muy bueno Pocas veces, la verdad Pocas veces Sí, se han contado En fin Ahí se ha quedado a favor del Barcelona Celebra ahí la afición culé Que ha ido a Wembley Que es un estadio talismán para el Barcelona Desgraciadamente, eh Seguramente más talismán que para el propio Tottenham, ¿no? Cuidado Bien ahí Cortando el central Davidson Sánchez Balón que tiene ahí la mela Se va al suelo La coge con las manos Un minuto, Vais Es que se me ha parado un montón de rato 58-18 Amarilla para Arthur Era Wings, ¿no? No Sí Era Wings Qué malo eres Wings, de verdad Eres malísimo Wings Amarilla para Arthur 0-1-3 Señoras y señores Ahora repasaremos los resultados Cuidado que está a punto de marcar a E El Inter El segundo del Inter Icardi Qué barbaridad Buah, qué golazo Icardi, de verdad Otro delantero, eh Que tiene un nivel espectacular Icardi Madre mía Espectacular lo de Icardi Qué definición Qué control Maravilla Marcó Acaba de marcar Acaba de marcar el segundo Un golazo, eh Un golazo de killer, de verdad Es un gol de killer, de verdad Estoy viendo a los killers de verdad No los que tienen Madrid, eh Qué envidia te debe dar Sergio, ¿no? Tú dirás, eh Diez años trabajando con Benzema Delantero centro, eh Fíjate tú Y qué mérito que tengamos Cuatro champions en cinco años, eh Diez años Se dice pronto Diez años Se suena como Diez años cuando Florentino Fichaba un delantero cada temporada Antes de llegar él, ¿sabes? O sea que Cambió su vida, ¿no? La llegada de Benzema Cambió su vida Cambió su vida En fin Parece ser que esos tres años Que se dedicó A no estar de presidente Florentino Se dedicó a ver fútbol, eh Y a ver la liga francesa, ¿no? Parece que se enamoró ahí de Benzema Balón que tiene Semedo Entrega para Rakitic Devuelve para Messi Qué velocidad, por favor No puedo ni seguir con la mirada Esta velocidad de toque Esta desproporción anal Balón que tiene El Barcelona Jordi Alba Entrega para Busquets Ahí está Busquets Que no se ha equivocado nunca Nunca se ha equivocado, eh Saca un 10 Un 10 en todos los exámenes Ahí está Cuidado Messi Mira qué balón le mete a Luis Suérez Que va a terminar con la maldición No pudo terminarla El disparo muy blandito Vamos a ver los resultados, eh Que lo estoy diciendo todo el rato Y no los miro En el grupo A Atlético de Madrid 1 Brujas 1 Borussia Dortmund 1 Mónaco 0 En el grupo B PSV Eindhoven 1 Inter 2 Y Tottenham 1 Barcelona 3 En el grupo C Ya ha finalizado PSG 6 Estrella Roja 1 Y se está jugando el Napoli 0 Liverpool 0 Y en el grupo D Ya ha finalizado el Lokomotiv 0 Schalke 1 Y se está jugando el Porto 1 Galatasaray 0 Marcó Marega Marega Grande Marega, eh Minuto 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 60 37 De partido Balón que tiene Semedo Ahí está el Portugués Retrociendo para Gerard Piqué Que está haciendo un partido Completísimo Entrega para Ter Stegen Rápidamente para Lenglet Joder Se me para todo el rato De verdad, eh Desesperación Ira Normal Nunca se para tanto Balón que tiene Hombre Cuando has estado en el ordenador En esas condiciones Siempre se te para, la verdad Ya, este ordenador Es una basura, la verdad Cuidado que Balón de Messi Para continuar A ver si va bien todo Tengo mi New Home Y me hago una habitación Que lo flipas De aquí El hombro Una barbaridad Balón que tiene Wings El cabalgar seguro Cabalgar El follator, eh De la postura aquí De estar aquí Jorobado De la otra edad Para ver la pantalla bien Balón que tiene ahí Davison Sánchez Cambia el juego Para Anderbeir El se han cambiado de lado Ahora en la posición de central No sé por qué, eh No sé si es que tiene miedo Alguien, eh Parece ser que sí Icardi metiendo goles Y Benzema todavía En el Madrid, Eric Icardi, Kane Todos Todos en general, eh Messi Menos Luis Suárez Que parece que está seco, eh Ahí está Wings Avanza Wings Con el balón Se frena Retrocede No ve la luz No ve la luz Wings Wings Ahí está Anderbeir Toca en el medio campo Viene a recibir Daya Entrega para Harry Kane Ojo Harry Kane En el centro del campo Fíjate hasta dónde Tiene que bajar también, eh Para organizar un poquito El juego Peligro Qué buen balón Está muy bien, Piqué Está espectacular Es para ser una mierda Lo que voy a hacer por arriba Ya te explico yo Está espectacular Jordi, IBCN Configura las estrellas Para que no se te congele La imagen ¿Y eso cómo se hace, Ángel? ¿Y eso cómo se hace? Eso te iba a decir Habíamos dicho lo mismo ¿Cómo se hace eso? Cuéntame Cuéntame el truco ¿Quién es el truco? Benzema pagará a Lopetegui Para que se quede No, tranquilo Que no tiene que pagar a nadie El amor conquistado Ya lo tiene con Florentino Florentino No lo va a quitar nunca de ahí La gente se pensaba Que era Zidane El culpable, ¿sabes? De que jugara siempre Benzema Qué equivocado Se ha jugado siempre Ha jugado toda la vida Zidane Desde que ha llegado Qué equivocada está la gente Diciendo No, es como es francés Lo pone No, no, no Esto viene de mal Ya jugaba él El único que lo sacaba Era Mourinho Porque era el único Que le hacía Lo que le salía de los cojones Ahí está Luka Moura Entrega para la... Joder, se juntan los dos paquetes Y eso no puede salir nada Bueno, la verdad De Luka Moura Salamela Y pérdida Pérdida Balón que tiene ahí Daya Que acaba de entrar Al terreno de juego Ahí está Daya Daya, Daya Entregando ahí Para Wings Qué malo eres Wings ¿Qué ha pasado? Es terrible De verdad Es terrible De verdad Es terrible Este que se vaya a Gandia Short Que le pinta más Hace más pinta de Gandia Short Que no de futbolista Andito Trippier este Con los Trippies Qué barbaridad Yo firmo Este 1-3 Dice El Suicepe Bueno, no me extraña Que lo firme Hombre, claro No me cuentas otra Yo también Que pite ya Eso, que pite ya La verdad Porque se me está haciendo largo El partido ya Ojo Jairo Qué barbaridad Acaba de dar 500 bits Qué grande Jairo De verdad Saludos Sergio Y grande Jordi Uno de los grandes De tu canal Pues necesitamos Muchas gracias Aquí dice Jairo Qué grande Jairo 500 bits Me acuerdo cuando las consolas Se medían por bits 8 bits 16 bits 62 bits 64 bits Eso ya quedó en la historia Porque ya cuántas bits tiene la Play La Play 4 Cuántas bits tiene No sabemos 27 millones Ya Eso es lo que se lo puede Ha sonado creíble Lo último que supe Es los 128 de la Dreamcast Ya a partir de ahí Ya me perdí En fin ¿Cuándo va a venir Jkc? Jkc ha sido vetado En el día de hoy Porque Entre el que ha llegado tarde Y el programa que se ha bugueado No puedo meter las ventanas No puedo Qué bien se me doy Qué bien se me doy Lo está dando todo Menos en la crujida que le han hecho Lo demás lo está dando todo Jordi ¿Qué opinas de Boku no Hero? Dice Diego Corleone Pues una super serie El otro día me compré Dos figuras de Boku no Hero Me compré a Deku Y al de Al de la granada Es el Amaro Que nunca me acuerdo los nombres Son muy malos para recordar Me compré dos figuras Del tamaño de un palmo Vamos Son guapísimas Cuidado la presión ahí Harry Kane Se va al suelo el englet Acaba la temporada por ejemplo Deberías venirte al salón del manga Chaval este año Que hace mil años que no vienes Eso es lo que deberías hacer Balón que tiene solos Cuidado la mela Disparo ¡GOLAZO! 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 Vamos a ver la repetición A ver Porque es muy raro Que haya metido ese golazo Así ha rebotado el englet No es tan bueno Como pensáis No es tan bueno Como pensáis Rebotó ahí Rebotó Bueno A corta distancia ¿No? Todo vale en esta vida Todo vale en esta vida Mira donde la lada Entre el muslo y el estómago O sea No hay un sitio peor Más raro Para que te dé el balón Que ese Y te da Estás lleno de belleza La mela Lleno de belleza 2 a 3 Recorta diferencias Y esto puede dar vidilla Al partido otra vez Y hay que decir que ha entrado ahora Acabamos perdiendo Con la puta potra Ha entrado ahora Un todopoderoso negrazo Al campo No sé quién es ahora mismo Pero Es un pedazo de ligado Sisoko Sisoko Madre mía Hice una buena Eurocopa En el Hace cuatro años Bueno hace dos años No sé cuándo fue En Francia Pero luego se perdió ahí en el olvido Musa si secó Como puede ser que a partidos Que tienes dominados Tío Cuidado 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 Madre mía Lloris Por favor Pero esto que es Lloris Por favor Madre mía Que corte espectacular De Anderbeirel Que corte de Anderbeirel Lo vi dentro Vaya error de Lloris Del defensa De todo Me estoy volviendo loco Mira 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 Que hace Lloris Que hace Que hace Lloris Mira se la entrega a Messi Que lastima Al último que le tienes que entregar un balón Es a Messi Y va y se lo entrega a Messi Una de las pocas veces que puto Messi pierde una carrera Nen Como corre Es una bala Que lastima Lo de Anderbeirel Ha sido brutal Por favor Que barbaridad Algo está pensando El tipo este El portero En fin A ver A ver A ver A ver si se entran los nervios Y chuta Porque vamos Este paso nos empata Ya os digo yo Que no para remontar Cuidado No para remontar No Cuidado Wings Ojo al cambio De juego hacia la banda derecha Vamos Corre cabrón Paso estás La pone atrás Atención Si socó A las nubes Empezamos con los rebotillos Este es un vigardo Es una bestia Pero la ha tirado a Cuenca Mira como Rini Como se lo pasan de bien Se pone emocionante el partido Por lo menos Se pone bonito Porque ya estamos ya Asqueados de ver un 1-3 Con un 2-3 Por lo menos hay emoción ¡Bum! Pues la ha enviado a Marte Mira, mira Bumba Eso se lo ha sacado del estadio Si alguno estaba paseando por ahí Corre el riesgo De que le den un pelotazo ahora Y al final Cuidado Messi El Tottenham deja muchos espacios Ahí está Leo Messi Peligro Está jugando el solo Prácticamente esta segunda parte Apertura para Luis Suárez Atención Luis Suárez Se hace el amago Se mete para adentro Se me cala Se me cala El partido En el momento crucial De mi vida Chocó la tirada a las nubes Desde ahí está calado Imagínate Voy a avanzar un poquito A ver Cuidado Messi Ese balón de Trablaria ¿Van a explicarlo? ¿Van a evitar las congelaciones? Eso lo iban a comentar ¿No? Pero no sé si lo han comentado Cuidado esa pelea Semedo gana ese balón Banda derecha Entrega para Ruggies Devuelve para Semedo Se equivoca Semedo Atención al contraataque Ahí está Lucas Moura El balón La piedra descomunal Macho Casi le rompes el pie A Harry Kane Bueno estoy en el minuto 68 39 40 41 42 43 Tottenham 2 Barcelona 3 El partido que se pone emocionante En Wembley Cuidado la presión Nada Busquets no se equivoca No se equivoca nunca Falta el error de Piqué Falta el error de Piqué Falta el error de Piqué Sí Solo falta que la Que la pise Están entrando ya las calores Señoras y señores Empiezo a sudar En estas alturas de partido Cuidado Ahí está Coutinho Entregando para Leo Messi Todos los balones a Messi Señoras y señores Entrega para Busquets Pisa el balón Busquets En el centro del campo Entrega a su lado para Racketich Ahí vemos las ocasiones 1-10 en la primera parte Para Barcelona Y ahora 4-4 en esta segunda Está más igualada La segunda parte Ojo Messi Vaya recortito Hace que es barbaridad Ahí arranca Leo Messi Se frena Está esperando que suba alguien No sabe que hacer Algo va a crear Cuidado Coutinho Mira como pisa en el balón De verdad Que calidad tienen estos futbolistas Balón para Semedo Entrega para Leo Messi Cuidado Messi Va a crear Leo Messi Entrega de nuevo para Coutinho Está atascado a la Barcelona No encuentra ideas El Tottenham se coloca bien Minuto Cuidado Minuto 69 47 48 49 Gana el balón Sisoko Entrega para Trippier Devuelve para Sisoko Joder Sisoko este Es un parcebotas de cuidado Mucho físico Pero luego De calidad Andamos justos Ahí está entregando Para Davidson Sánchez Pelotazo del colombiano Se la saca de en medio Recupera a Barcelona fácil Sergio ¿Sabes quién es Bowsete? No sé quién es Bowsete La verdad Cuidado Uf Vaya corte ahí Esencial De Davidson Sánchez Porque ese va a infiltrado No pita falta No Lo que me falta Vamos, vamos, vamos Vamos a la contra Qué chivato eres Que el Blazer De verdad Eres insoportable Es insoportable Lo chivato que eres Amarilla ahora Amarilla para Busquets Qué chivato eres Me están dando todo el directo Te lo juro Vaya La falta es clara Amarilla es clarísima De Busquets Sí Pero bueno Era una falta táctica Hello I'm from London I live 20 minutes away from Wembley Stadium Dice K52 Attack Helicopter Pues un saludo Hello Everybody Come on Ahí está Lo que tiene Lucas Vázquez Lucas Vázquez Fíjate Ya es que me he vuelto loco Me he vuelto loco Dice I can see it from the hill near my house Joder Pues qué suerte tienes De vivir cerca del campo La verdad Solo falta que veas el partido gratis Desde tu casa ¿No? Minuto Minuto 71 16 17 18 19 Cada vez te atrasas más Con comparación al mío Me atraso más Pues dime qué minutos vas tú E intento ponerme al tuyo Macho Es que se me cala No puede ser Imposible Imposible ¿Cuánto? Se me cala 71 40 41 42 43 44 45 Pues mira ya he llegado Listo He conseguido conseguirlo Ahí está Se te va a calar Pero bueno Ya llegó la meta Bueno Veremos si se me cala o no No se haga fe De verdad eres lo puto peor Me estás dando un ánimo macho Ahí está Davis Entrega ahí Para Winks Alitas de pollo Winks Balón que tiene En el centro del campo El Tottenham 2 a 3 en el marcador El partido está abierto Ahora más que nunca Balón para Davis Entrega para Lucas Moura Que se ha puesto en la banda izquierda Ahora Qué malo eres Lucas De verdad A ver si haces algo bueno Ojo buen balón Ahora Madre mía El disparo del lateral Fuera juego Dice me cago en mi vida No parecían Vale igual La jugada se había perdido J.C.Z. Te necesitamos Dice Guzmán Qué cabrón eres Guzmán De verdad Tienes una mala fe En la vida Una que dice Que el Atlético Va 2 a 1 Ha marcado Griezmann En el 67 Griezmann en el 67 El Borussia Dortmund Gana 2 a 0 Contra el Mónaco Marcó Paquito Alcácer Otra vez Está en file Alcácer está en file Va 3 a 0 Cuidado que aún nos van a pagar 50 millones por él ¿Tú crees? Si sigues chufándolos así Yo no pediría menos La verdad Vaya Hay vídeos en Youtube Que dicen que Cómo configurar Alicácer stream Jordi tienes que subir El bot buffer En settings Dice Cuidado eh Sergio Me está dando Un tripisí De verte rodeado De tanto culés Cuidado eh Hoy estoy rodeado De culés eh No sé si me va a entrar Alguna enfermedad eh Ahí veo el gol De Paco Alcácer De penalti ha sido Se me ha vuelto a calar ahora Me cago en el puto Hellblazer Que me ha gaffeado el cabrón eh Me ha gaffeado el perro Me ha gaffeado ¿Qué cosa? En fin No tú que te arriesgas O sea que se te cae No que me arriesgo será cabrón Voy a entrar sobre Piqué eh Madre mía Te mojaste mucho intentando esto Me gusta señorita mamasita Dice K52 Ahí está ¿Qué minuto vas ahora Hellblazer? A ver Dímelo 44 45 46 47 48 49 50 51 Igual Vamos ahí estoy Vamos Bueno está pique en el suelo eh Está pique en el suelo Vamos a ver si se recupera o no Ahí vemos el disparo que tocó en el posto En la madera La repetición de los palos En la maderita En el primero La madera Vamos a ver si estamos ahí En el tercer puesto de Just Chatting ¿Eh? ¿O no? Vamos a ver Correcto Seguimos terceros eh Seguimos terceros Que lastima los dos palos de De Messi tío eh Me cago en la puta Esto estaría Qué maravilla Estar en tercero En una clasificación de algo eh Estar ahí en los top Sergio Rihanna O la novia de Messi Me cago con la novia de Messi Sin ningún lugar a dudas Sí señor Bueno Parece que Piqué Va a continuar eh Pero Tiene que salir del campo ¿No? Porque el tío lleva media hora ahí Lo normal es que tenga que salir del campo ¿No? No ya Ya se ve de fondo incluso Que llevaba en la camilla ¿No? Ojo me acaba de llegar Una notificación Pone logro conseguido Un día Un nuevo día Una transmisión nueva He conseguido un logro eh No sé si es lo de conseguir Cuidado que son como los trofeos de la Playstation eh O sea No sé si es lo de De experiencia ¿No? Haber hecho lo de las 25 horas Que era el último Este manotazo en la boca tío Pero este me quedo loco Le he dado con el codo Que le ha puesto el brazo así Y el tío se ha hecho el super dolido Los cojones Ya conocemos lo exagerado Que es Luis Suárez eh Que no le hacen nada Y parece que le hayan matado eh Tiene más vidas que un gato eh Mira mira toma Que son 10 te la han de doler No le ha hecho nada Le ha puesto una mano ahí El tío se ha hecho el muerto Los cojones Sergio Jordi BCN o Benzema Jordi BCN siempre Siempre ¿Cuándo llegarás al nivel 100 en Twitch? Pues no lo sé eh No sé cómo va eso del nivel 100 eh No sé a qué nivel estoy ahora No sé si hay nivel de Por número Pues como el Fortnite Fortnite Valor que tiene ya la pique Estamos en el minuto 75-50 Dos a tres señoras y señores Pero Valverde siempre tiene la misma cara Da igual que gane Que pierda Que esté triste Aparte parece que ha envejecido de golpe Desde que están en el Banquillo del Barça A todos les pasa eh A todos les pasa lo mismo Solo hay que recordar a Guardiola Que perdió la melena en 6 meses No sé si alguno de ustedes En 6 meses En 6 meses se le vio todo el cartonazo ya Valor que tiene Wings Dime ¿A quién? Ah no sé si ustedes conocen a un personaje que se llama Perro el escamoso Pues esa misma cara tiene No Valverde La verdad Búscalo y verás que es igual Parece más a Calamardo y el Bob Esponja la verdad Sí que tiene una cara Igualito No sé por qué Por eso expulsar No No tiene nada que ver Lo que ha hecho ahora Con lo del Englert Nada que ver Vamos eh Nada que ver Balón que tiene Harry Kane Buena apertura Banda derecha Atención Quiere llegar a la línea de fondo La pone atrás Cuidado ese medo Uy madre mía Casi se duerme Qué lástima Qué lástima Recupera a todos ¿Y ha escuchado gol por ahí? ¿Qué? En algún partido ha escuchado gol ¿no? Chaval si escuchas a los vecinos cállate la boca No los chives No los vecinos no Alguien de vosotros tiene puesto creo que La página de apuestas donde cuando hay un gol se aplaude ¿sabes? Sí pues yo lo he escuchado No yo no 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 me ha parecido escucharlo Hablan sus imaginaciones Yo no he escuchado nada la verdad De momento en Europa no veo goles No veo goles Se me hay cara todo el rato Se me hay cara todo el puto Se le adelanta ahí a ese medo Que se había despistado eh ¿Qué minuto vais? Juan Amador es del Barça Pregunta Javichu Correcto Sí soy del Barça Hoy estoy rodeado por primera vez de tres culés De tres culés O sea cuidado eh Y en la retransmisión pensé que iba a estar solo eh Cuidado eh Y ha faltado un culé más eh O sea que Balón que tiene Messi Cuidado que hay espacio ¿Cómo le dejan este espacio a Messi? No lo entiendo Qué buen corte Espectacular de Wings La resurrección de Wings Buena juego otra vez de verdad Pero si hay 20 defensas delante tío Joder macho de verdad Qué desesperante Está subiendo la audiencia eh Somos 348 Esto sube y baja eh Sube y baja como el pan eh Ahora 355 Es inestable como en Youtube la verdad O sea que hay gente que está Pero que ha venido de paso y ha dicho Me piro Me piro porque estoy viendo A lo mejor estoy esperando ver el partido Te ha roto la mela ¿no? La mela Joder es que ha metido un gol Que no se lo cree ni él eh Porque ha topezado ahí en un defensa No se lo esperaba ni él la verdad ¿A quién prefieres? ¿A Benzema o a Wings? Dale Lloren Me están metiendo en un merengenal Tiene miedo me da Lloren Cuidado con los balones altos eh Cuidado con los balones altos Llorente Gran Gran hombre Bello hombre Pero pésimo jugador ¿No? Bueno Se me ha calado Se me ha calado Debo comunicarlo que se me ha calado Desde que intento estar a la altura de Hellblazer ¿Qué minuto está Hellblazer ahora? 78-43 44 45 46 48 Vale Vale Bueno pues se va la mela Y entra Llorente eh Entra Llorente que es un talludito talludito Con una estatura de 1.90 por lo menos o más Así que tocará colgar balones ¿no? Como este melón A la tierra de nadie Para Ter Stegen El pechito Ahí el pechito de Ter Stegen Que baja el esférico Ahora somos 436 espectadores Cuidado eh O sea me estoy quedando anonadado ahora Se cara esto tío De verdad que no lo entiendo macho De verdad que qué asco eh Le daría un puñetazo a la pantalla aquí en Pepperville Y la rompería por la mitad Qué violento eres de verdad Esta violencia no se puede consentir eh Cuidado balón que tiene el englet Uf madre mía El recorte del englet Ha tenido cojones ahí eh Porque se la ha jugado eh Se la ha jugado de manera brutal Demasiado diría yo Recibe Coutinho Entrega ahí para Rakitic Cuidado ahí espacio Deja espacio atrás el Tottenham Estamos en el minuto 79 de partido Y medio ya 2 a 3 Gana el FC Barcelona En Wembley Es Estadios de Alisman Para el FC Barcelona Balón que tiene Leo Messi Sí que está haciendo un partidazo Entrega para Semedo Ahí está el portugués Se lo piensa Uy madre mía Qué riesgo Lástima hija Riquena Hay que estar más vivo Más vivo coño Que parece Benzema Joder Qué espabilar eh Se le ve muy tierno Entrega a Fiña ¿no? Aparece No sé Sí Balón que tiene ahí Busquets Entrega Leo Messi Recibe muy solo Messi siempre Ojo Luis Suárez Va a cambiar el juego Para Jordi Alba Baja el balón Jordi Dentro del área Se la iba a entregar a Messi Joder Entre Jordi Alba Y Messi Hay una sociedad Impresionante Ya primer balón ganado Al Inglés Es impresionante ¿Cómo se entiende Nuestro en dos? ¿La Mela o Benzema? Benzema la verdad Benzema Benzema Que disparo tan blando En serio Con menos peligro En fin Prosigue el 2-3 Atrapó ahí Ter Stegen Ese balón Sin dificultades Saca rápidamente El Barcelona Abraza Que demanda a favor del Tottenham Mira como controla ahí Pochettino Que entregó ahí de primeras Para su jugador Sisoko Como sufre ahí Valverde Que pite ya Por favor Que pite ya Que pite ya Y ya está Que pite Balón para Luka Moura La pierde Luka Que malo eres Bien Wings Está creciendo Wings En el centro de campo Hay que decirlo Ha mejorado mucho esta segunda parte Me está empezando a gustar Wings Así me gusta Wings Balón para Daya Entrega para Sisoko Devuelve el balón Para Daya En el centro del campo Ahí está Caracolea Daya No sabe que hacer Vamos a ver si encuentra Ahí una solución No te compliques Amigo mío Entrega para Wings Ahí está Devuelve el balón Para Wings Balón que tiene Daya De nuevo Otra vez para Wings Retrocede Toca y toca el Tottenham Pero sin idea Porque está en su campo Y no avanza El Barcelona Simplemente espera Espera hasta que Se decidan atacar Están esperando el error Del Tottenham Va a salir como balas Si pues como no hay error No meterán el tercero Verás tú la broma Que van a meter el tercero De verdad Si los goles Se los han metido Sin querer prácticamente Ahí está Retrocede Devison Sánchez Para Lloris Mira Lloris El regalador El regalador de goles Mira 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 como se complican solos Si es que No hace falta ni que presionen Porque ellos solo se complican Ellos solo se complican Ahí está Devison Sánchez Del colombiano Filtrando el balón Para Wings Vamos Musa Recibe de espaldas Ahí está el Vigardo Frances Nada Nada No tiene profundidad Ahora el Tottenham No le deja el Barcelona Wings no significa Alas No pero es que va Wings con K No va con G Va a entrar Rafinha Por Coutinho Oye el del cartelón No es el mismo Que el que participa en el chiringuito Ahí contándonos películas Ahí que no cuenta nada Se parece No lo vi A ver si lo enfocan otra vez Cuidado David va a poner el centro Raso Está dentro del área Harry Kane Despeja Piqué Que está inconmensurable En este partido Se me para tío De verdad Un tono de retraso Fuera A ver si enfocan ahora Al cuarto árbitro Y veis la cara Llorente y Llorente Las clavas todas de cabeza Nada No remata nada ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre ese tío? Sergio Sergio Ríos ¿No? ¿Se llama? O algo así A ver si lo enfocan Al cuarto árbitro Y le veis la cara Porque se parece Que no me fije Que haya otro cambio ¿No? A ver si cuando haya un cambio Lo enfocarán ¿No? Me imagino Tenemos al público ahí Del Tottenham Cuidado Buena recuperación Del Tottenham ahora A lo que tiene Lucas Moura Controla con el pecho Entrega para Davis El lateral izquierdo Vamos Davis Se me cala Me cago en mi vida En el momento crucial De nuestras vidas Tendré que esperar A que vuelva la imagen Gracias a Dios Casi gol de Lucas Moura No fastidies Sí Fue un recorte Del englet Ahora lo voy a ver Se mete dentro del área Uff La cortó ahí el englet ¿Qué minuto vas El blazer? Espera que estén En la repetición No puedo verlo Cuando me lo digas Me pongo a tu minuto Casi dice Vuelo a mierda 64 10 11 12 13 14 Vale Ya voy bien Va a haber córner A favor del Tottenham Atención a la jugada peligrosa Está el público ahí Con los nervios La ansia Y también lo noto nervioso Cuando ya no habla Está nervioso Entre que se me cala Que el Tottenham está apretando Que solamente vamos 2-3 Pues tú verás Cuidado el centro Segundo palo El remate de Kane Desviado No lo puedo ver No lo puedo ver Me estoy poniendo Y estoy perdiendo Vamos a ser Va a haber otro córner Otro córner Yo creo que hubo un empujón ahí De Kane a Leglet Para mí era falta Sí, le empujó Pero no lo pito el árbitro Vamos a ver Aquí tiene que venir el gol Aquí tiene que venir el gol Señores Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tiembla ahí la afición Un culé Matamos, eh Esto está descarado Ya, vamos Vete a la mierda Hombre, eres un farsante Chaval Eres un farsante Como empate Te doy una hostia, hombre Eres un farsante Chaval Vamos a ver Y ma, ahora se me ha quedado El partido Como en el minuto 60 Y ya no puedo adelantarlo más No entiendo nada Cuidado, ahí está el centro ¡Oh, te estarás a las manos! De Ter Stegen ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! No puedo ser Me despido de ti Y se va a entrar a la audiencia ahora Ahí está Ter Stegen Pelotazo del alemán Quitándose el balón de encima El Barcelona está pasando nervios, eh Le veo con nervios al Barcelona, eh Se va solo Messi Cuando se va solo Messi Es que es un cambio el verde, ¿no? ¡Ah, qué sufrimiento, chaval! Tengo que cerrarle Vuelve el labrio Usted se ha quedado pillado Ya, ya me quedo sin verlo Están pasando los minutos ahora Bueno, falta el último Vamos a ver si vemos al tipo este Que se parece al chiringuito A ver si no enfocan Ahora vemos a un tío con pelo blanco A ver, a ver que lo enfoquen ¡Enfócalo! ¡Enfócalo! No me enfocan ya No lo quieren enfocar No, ahora que me di cuenta ya Ahora que lo quiero ver Ahora que lo quieres ver No lo enfocan, ¿no? Solo se le ven las piernas Va a salir Arturo Vidal, eh Con esa cresta Y se va Arthur Arturo por Arturo, ¿no? Rey Arturo por Arturo Aplauso Tengo miedo, dice Fanny No tengas miedo, Fanny Si no pasa nada Si el Tottenham ya ves que es indefenso Ahora va a salir este Indefenso a los cojones, mamón Con el contra gafe Contra gafe es el que estás Utilizando tú Toda la vida, cabrón Toda la vida con el contra gafe Y te funciona siempre Balón atrás del Tottenham para Lloris ¡Qué miedo tengo, Lloris! Madre mía, Lloris Entrega para Davis Si no fuera por Lloris, eh La vida sería más maravillosa, la verdad Recupera ahí Arturo Vidal Vuelve el balón para el Tottenham La presión ahí Sobre Luis Suárez Hay falta, el árbitro no pita nada Qué buen balón de Messi Para Arturo Vidal Peligro Recorta Se frena ¿Qué haces, Davidson? De verdad, ¿qué haces? No pita nada, ¿no? El árbitro Recupera ahí el Tottenham Pon el cuerpo Madre mía, qué pelea Mira, mira, mira Empuja y todo Mira, mira, mira ¿Esto qué es? Madre mía Arturo Vidal, de verdad, eh Da miedo, da miedo Da miedo Más con esa cresta que tiene Y mítese aquí de una banda, eh De estos de... Que meten palizas por doquier Chicanos, ¿no? Bueno, ahí está Ander Beirel Con el balón Sacando esa falta Minuto 87 y medio de partido Tiene más posesión en los últimos 15 minutos el Tottenham que el Barcelona El 52% Y tres ocasiones a cero, ¿no? Sí, ya deben recuperarse Cuidado ese balón largo para Sissoko No va a poder con Jordi Alba Joder, Jordi Alba es una bala, eh No hay manera de robarle un balón Qué barbaridad Pues, ¿cómo? Cuidado ese balón dentro del área Controla de espalda Llorente La toca atrás para Harry Kane Nada, ya Harry Kane Joder, ha metido el gol y nada más, eh Y nada más Espero que el algo más sea para meter el otro gol, ¿no? Ah, qué corto Buena recuperación ahora Vamos, Ander Beirel Buen partido de Ander Beirel Presiona Están nerviosos el Blazer ahora, ¿no? Teniéndote los nervios, cabrón Demasiado, en serio Yo estoy sufriendo No sufres Es la liguilla esto, hombre Qué mata ¿Qué minuto vais? ¿Qué minuto vais? 88-20 Balón para Wings Entrega para Musa Sissoko Desde entrada No ha aportado nada el tío Tripier tira el caño Con centro No llega a rematar ahí Me cago la leche Balón rechazado para Lucas Moura Que está creciendo ahora Desde esa banda Se equivoca, Lucas Qué malo eres, Lucas Moura De verdad, eres basura Eres veneno para el cuerpo, coño Mira, mira Ahora Messi Qué balón intentó meter ahí A Luis Suárez Lo cortó En serio Wings ya está Sin querer lo corto Mira, mira Ander Beirel Joder, qué exhibición, ¿eh? El belga Qué exhibición de velocidad Joder, se me ha calado ahora Me cago en mi puta vida Di tú algo Si vas a algo Que el Blazer Que yo no estoy viendo nada De verdad Nada Saca de banda por ahora Y el balón Es de Lloris Así que cuidado ¿Qué minuto vas? Gol de Messi Gol de Messi ¿Sí? ¿Eh? ¿De verdad? Golazo de Messi ¿En serio? Como sea mentira Me presento en tu casa Vamos Y os pronto a jugar todo Voy a verlo Voy a verlo Voy a verlo A ver Error, creo ¿Verdad? A ver Balón que tiene ahí Otra vez Suárez Dejándolo pasar Otra vez Lo deja pasar Impresionante Ode Messi No me lo dejo Eso es un truco Qué truco Dos veces La jugada de Luis Suárez Y se la han tragado las dos Impresionante Eso es cierto Que Suárez no marca Impresionante Lo de Luis Suárez O sea Las dos que he hecho Es impresionante ¿Qué minuto baja el Blazer? Me encanta ¿Qué minuto baja el Blazer? 89-42 Ahora sí que se cae Ahora sí que se cae Menos mal Que alegría Porque estaba Vamos Cagadísimo Estaba yo ya Otro gol de Messi Que se quedó solo Tras ese amago Otra vez de Luis Suárez Impresionante Lo que ha pasado Era el juego Y no lo de Benzema Era fuera el juego Lo de Luis Suárez No me he fijado ¿De Fesas qué ha hecho? Para el juego no Pero no participa En la jugada Participa Participa Coño Va hacia el balón Aunque no la toque Participa No dirás que eso No es participar Coño Bueno lo malo Es por interpretación Y el árbitro No lo interpreta así Lo Fuera el juego Clarísimo Tío A ver que lo repitan otra vez Pero yo creo que Luis Suárez Están fuera el juego Y participar Participa Coño Porque hace el amago Y por eso el defensa Se lo come Va hacia el balón No se aparta de la jugada Bueno Igualmente iba perdiendo Que mata Pues ni lo reclamaron No lo reclamaron Porque son burros Esta gente Son burros No se enteran de nada Lo has hecho dos veces el amago Y se lo ha comido a los dos No se enteran de nada De verdad Cuántos minutos agregar Se va a Busquets Señoras y señores ¿Y quién entra? Vermael 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 En fin La temporada anterior empezó muy bien Vermael Ya otra vez pegó el bajo Jugaste Y lo hizo bien Gol del Napoli Dicen por aquí Vamos a confirmarlo A ver si es verdad o no El Atlético va ganando 3-1 Gol Gol del Atlético ahora Gol 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 del Atlético de Madrid Marca el tercero 3-1 Van al Atlético Contra el Brujas El Borussia 2-0 Contra el Mónaco El PSV Pierde 1-2 Contra el Inter El Napoli Va a 0-0 Contra el Lever Se ha marcado el Napoli Correcto No, y ya Ahorita Ya podría empatar el PSV Ojo Fanny Que barbaridad Acaba de donar 300 bits Joder Fanny De verdad Que barbaridad lo de Fanny Que barbaridad Vais a dejar que sea la number one Para siempre Es una crack Es una crack El apoyo de Fanny Comparad con los demás Deja a los demás A la altura De ahí Tiene que hacer Como hacen muchos Un listado De los que más donan Y a número uno Sale aquí El listado Abajo sale Es la coin del canal Va a tener ahí Hall de la fama Hombre, fiel suscriptora Y apoyadora Al máximo Pon una fan En tu vida Chaval Ese es el lema El lema del canal Tiene que ser Aparte En el listado En el listado De planet Pon una fan En tu vida Le triplica Le triplica El segundo Clasificado Imagínate Lo de Fanny Es espectacular Bueno, no han vuelto A repetir el gol De Barcelona Que para mí Era fuera de juego A simple vista Pero claro Ha sido así Como un chispazo He visto la repetición Y me ha dado sensación Bueno, me sigo preguntando Que hacía Messi Tan, tan, tan Solo En el cuadrado Porque el Tottenham Se ha venido arriba Y la han pillado Con el carrito del helado Amarilla Amarilla ahora Mira como se abraza Jordi Álvaro Vitro No me extraña Que te abraza No me extraña Está Luis Suárez Por los suelos Hijo de puta Ahora sí la ha dado Ahora sí la ha dado La verdad Ahora sí la ha dado Cuando le tienes que dar Y dejarlo pasar Cabrón De verdad La ha dejado pasar ahí Dos veces el balón Y se la han tragado los dos ¿Quién ha marcado el gol del Napoli? Por favor ¿Alguien tiene la información? Insigne Vale, ya lo tengo No sé si fue Insigne Y el tercero Del Atlético Coque Y el tercero Del Borussia Dortmund No sale Porque lo acaba de meter Lo acaba de meter O sea que todavía No está actualizado Estamos en el minuto 93 El juego está parado Y bueno Ya esto está Ya está por pitar ¿No? Hay que decir Que el Barcelona Ha jugado El Barça suma Once palos En diez partidos De los cuales Ocho Son de Messi Casi nada ¿Vale? Mira, mira Luis Suárez Al final de temporada De Pejas Davinson Sánchez El árbitro está por pitar Gol de Royce De Prince Royce Yo se iba a decir lo mismo Y Paquita Alcácer Ha fallado un penalti Hostia ¿Ha fallado un penalti? ¿Paquita? Sí Pues ya 50 Ya nada Ya 49 millones En fin Ahí está Harry Kane peleando Va a pitar el árbitro De aquí a nada Se me cala Así que si pita A avisarme Porque ahora se me ha calado Ahora voy a ver El gol de Royce Vaya mago Vaya mago del 39 Madre mía Que valor Y gol No sé quién es el 39 Del Dolmo Pero la ha destrozada Por la banda Valor que tiene Rafinha entrega Para Arturo Vidal El árbitro está a punto De pitar Señoras y señores Pregunta Ángelis A Jordi ¿Tenemos Messi Dependencia? Pues casi casi La verdad es que Si no es por Messi No estaríamos donde estamos Y sin Messi La verdad es que vamos No sé qué vamos a marcar los gols Ya lo vimos el otro día Salió Messi con tal de ganar 20 minutos Y vamos Creo más peligro Que el resto del equipo En otros 70 En fin Un 70-30 Digo yo Va a dejar otro minutito más El árbitro ¿Qué minuto está Ángel Blazer? 4-52-53 54-55 56 57 Vale ya voy ahí Valor que tiene el Tottenham Jója Carambola Cuidado Ahora sí Final Final del partido Gana el Barcelona 2-4 Tottenham 2 Barcelona 4 En fin No sé quién tiene en casa Metido un escándalo de cojones Debe ser Juan Que está ahí en medio Que está ahí en medio del comedor No sé por qué No te pones en tu habitación La verdad No entiendo nada Tiene ahí la tele Parece ser El partido ahí Bueno pues La verdad Para mí En mi opinión Buen partido el Barcelona Ha sufrido sus minutos Pero yo creo que es un buen partido el Barcelona En líneas generales No sé qué piensas Jordi Juan por favor Puedes silenciar un momento tu micro Porque Jordi Tu opinión sobre el partido En líneas generales Pues que el Barça juega bastante bien La verdad La primera parte ha sido Yo creo totalmente el Barça Lo que sí que al final Bueno pues hemos acabado sufriendo Y si no llega a ser por el gol de Messi Pues acabamos pidiendo a la hora Me ha gustado este Barça Yo creo que El equipo que ha sacado Valverde Es un equipo Es un buen equipo Es una buena alineación Y nada Ahora sí que seguir con la recha en liga Y no No volver a pinchar Don Juan Tu opinión sobre el partido En líneas generales Pues en líneas generales Hemos Hemos sabido sufrir Porque la verdad es que El segundo tiempo Estuvo muy complicado Pero al final Pues sacaron casta Y hay que ver Si fuera de juego Si fue o no Pero En realidad la de Messi Un partidazo La verdad Helblech Tu opinión sobre el partido Que el Barça empezó Jugando bastante bien El segundo gol Del Tottenham Creo que le hizo sufrir bastante Pero Suárez Ya vemos que Sin goles Pero Participando En las jugadas Logra Conseguir que Messi Al menos marque por él Aunque Lo que Sigue pareciendo Es que deben Aprender a presionar A ¿Cómo sería la palabra? A mantener el nivel Durante A controlar A controlar Pues sí Porque ya El segundo tiempo Se les ha visto más cansados Más relajados Y de ahí vino Vinieron los goles Del Tottenham Bueno pues nada Quiero agradecer la verdad La presencia A Jordi La verdad Después de tanto tiempo Muchas gracias por haber estado aquí Esperemos contar contigo Más ocasiones Jordi Gracias a vosotros Intentaré de verdad Estar más a menudo por aquí Y nada Ha sido un placer Compartir este partido Con vosotros Quiero darte las gracias Juan Por haber debutado En el canal Tu primera vez Quedará ya para la historia Muchas gracias por participar Con nosotros Algo que decir Para despedirte Vale a tu audiencia Pues que nada Muchas gracias por invitarme Y bueno Yo sé que tú eres maridista Te digo La muerte Y Yo sé que eres maridista Hasta la muerte Donde sea lo peor Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? O sea Pero muchas gracias Por la invitación Y bueno Hellblazer El boicoteador Del directo Hellblazer Has boicoteado Todo el directo Y nos has estado Boicoteando Todo el directo Pero bueno Igualmente Te agradezco Tu presencia Algo que decir A la audiencia Antes de despedirte Bueno Voycotear Más que el anterior Colaborador No creo tanto Pero Gracias por tener Boicote Es el de los boicote Que más joden Que es el que te estén Chivando las cosas Todo el rato No, pero No, pero igual ya Bueno Gracias por tenerme aquí otra vez Espero seguir pasando A Juan y Colán Por necesitar a tiempo Eh En las transmisiones Para no tener que boicotearte en nada Vizca al Barça Y Vizca al Cataluña Oye, por cierto Viene un partido muy complicado Con el Barça Estaré por aquí Viene Sevilla Inter Valencia Cuidado, eh Madrid Cuidado, eh Pues estaremos atentos Porque los partidazos del Barça Viene el calendario complicado Para el Barça Que la gente se reía Bueno, menos mal Que el Madrid Ha pinchado también Pero el Madrid Ha pinchado Algo así Porque era el Sevilla Ya, pero no había que pinchar No había que pinchar Y no es lo mismo Que el Barça Contra el Leganes y el Girona Bueno, ya sabéis Bueno, ya sabéis Señoras y señores Los partidos Interesantes de Barcelona Estamos aquí en directo Los del Madrid En todos Nos vemos en una próxima ocasión Feliz Navidad para todos Un saludo Nos vemos En Navidad Nos vemos